Continuamos con la última parte de esta última sesión de nuestras quintas jornadas con la presencia del doctor Raúl Estrada Michel, consejero del Consejo Consultido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, abogado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario de doctorado, profesor de Derecho Público y Derechos Humanos y Historia Jurídica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático en varias universidades nacionales y extranjeras, que me las voy a omitir, tiene un largo historial, publicaciones, es autor de numerosos libros, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la teoría constitucional en el discurso de las profecías, luego diario de Lupita, biografía de Servando Teresa de Mier, biografía de Javier Mina, monarquía y nación entre Cádiz y Nueva España, el problema de la articulación política del territorio de las Españas ante la revolución liberal y la emancipación americana, los procesos judiciales de la independencia, nación y constitución en 1812, rabasa y otros ensayos de historia y control constitucional, tácticas parlamentarias hispanoamericanas. En fin, ha sido director del INACIPE y tengo entendido que es miembro distinguido de la Academia Mexicana de Jurisprudencia. Tiene la palabra el maestro Rafael Estrada Michel. Quisiera hacer sólo un par de aclaraciones al queridísimo doctor Wittker, para quien siempre los homenajes y el gran honor que es estar en una mesa que él preside serán insuficientes. La primera aclaración es que no creo ser miembro distinguido de nada, pero bueno, sí tengo algunas membresías, mi querido don Jorge. Y la segunda es que ya no pertenezco al Consejo Consultivo de la CNDH y no vaya a ser que luego se violen mis derechos humanos por no hacer la aclaración pertinente. También quiero pedirles una disculpa muy cumplida. Sería fácil echarle la culpa al aparato electrónico y decirles que anotó mal la hora en que tenía que estar yo aquí, pero en todo caso fue culpa mía que puso una hora retrasada. Disculpe, por favor, don Jorge, compañeros y compañeras de la mesa. En cualquier caso, para mí es un enorme honor estar aquí, escuchar a tan distinguidas y distinguidos profesores, y se lo agradezco mucho a la doctora Patricia González, a la Universidad Nacional y, por supuesto, al doctor Wittker. Estas jornadas sobre juicios orales hace mucho tiempo, por lo menos siete meses desde que salí del INACIPE, o ocho, no sé cuántos sean ya, diez, Alice, que no toco el tema de los juicios orales por natural contención. Pero me parece que puedo decir un par de cositas sobre la argumentación. Eso sí, desde una perspectiva teórica y filosófica. Trataré de no ocupar el tiempo de una mesa que no me corresponde, para no usurpar de ustedes su tiempo, ni, por supuesto, el auditorio que le corresponde más bien a los compañeros y compañeras de la mesa. Pero quisiera iniciar con unos brevísimos apuntes sobre lo que yo entiendo implica la argumentación en sede judicial para el nuevo sistema de justicia penal, o ya no tan nuevo sistema de justicia penal en un sentido acusatorio y adversarial. Implica, como ya hemos dicho en esta misma sede, abrirnos al pluralismo de fuentes y a la horizontalidad de ese sistema de fuentes. Es decir, que ya no nos exime de aplicar la norma que de manera más amplia proteja los derechos de las personas en términos del artículo primero constitucional un razonamiento jerarquizado o piramidal, como también se ha dicho en multitud de ocasiones. Pero esto implica, a su vez, una segunda característica, abrirse a un sistema de fuertes que es ya extraestatal. Es decir, que no se basa exclusivamente en las leyes que dicten los órganos del Estado, sino que de alguna forma hay que ir mucho más allá del Estado, tanto en un sistema supranacional, como es evidente y como ya se ha hablado en la mesa anterior, como a los sistemas subnacionales. Lo que tiene que ver con la búsqueda de la solución más garantista, también en lo procesal, aunque no exclusivamente en lo procesal, en las constituciones de los estados, en los ordenamientos de los órdenes de gobierno que están por debajo del orden jurídico nacional. Lo cual no es pacífico en la doctrina, como ustedes saben, pero tengo para mí que para no discriminar a nadie hay que buscar la solución pro persona también en los instrumentos normativos de carácter subnacional. Esto tiene una tercera consecuencia. Consecuencia, la naturaleza de las fuentes jurídicas, también en lo procesal y de las fuentes argumentativas, es decir, de los orígenes de los argumentos de los operadores jurídicos, es hoy por hoy una naturaleza aluvional, aglutinante, en buena medida inabarcable, porque el sistema de precedentes y el sistema de derivación de normatividad a partir de principios implica abrirse a esta naturaleza ingente, que por supuesto que excede y con mucho a la letra de la ley, a la letra codificada. Toda codificación es finalmente un reduccionismo, es el gran sueño de la razón ilustrada, sobre todo en materia penal, el poder reducir todas las soluciones de una realidad muy compleja a lo que un recetario, porque eso es lo que es un código, pudiera venir a decir, pero pues todos y todas sabemos que la realidad criminal, criminogénica, criminológica, etcétera, por su propia complejidad y complicación no puede reducirse a lo que digan 300 artículos de una normatividad sustantiva, otros 300 de una normatividad adjetiva o las leyes por muy generales y por muy específicas que podamos entender en materia, por ejemplo, de combate a la trata de personas o la trata al secuestro o al lavado de dinero. Pero bueno, una y otra vez encontramos que la realidad excede a los códigos. Así es que el operador jurídico tiene que abrirse a esta naturaleza aluvional, no queda de otra, nuestra carrera es así de rica, así de compleja, así de complicada. Compleja, he dicho, no necesariamente difícil, porque puede haber complejidad integral sencilla, pero ciertamente nunca reducible a la simplificación, a la depauperización del fenómeno jurídico, abrirse a la complejidad es también una nota que hoy por hoy se exige de todo argumentador jurídico, de todo operador jurídico, una complejidad que evita el empobrecimiento de los antiguos argumentos reduccionistas. Y con esto llego a la última característica de lo que creo que es la necesidad de una nueva argumentación en sede judicial, pero no sólo en sede judicial, para el sistema acusatorio adversarial. Y esto tiene que ver con la antilegolatría, con el combate al legalismo excesivo en el que hemos vivido, por lo menos en los últimos 250 años. Decía Alejandro Alaya hace unos momentos que nuestra herencia colonialista nos ha de alguna forma sometido a un derecho escrito, formal, legalista, creo que tiene buena parte de razón, aunque no hay que olvidar que incluso en el antiguo régimen, en la dominación española, tanto en el Río de la Plata como en la Nueva España, bueno, pues los jueces superiores se llamaban oidores, oían argumentos, y el tribunal se llamaba audiencia. Había todavía alguna parte de la oralidad que con el siglo XIX y sobre todo con la supresión de los juicios populares, como muy bien el propio Alejandro nos explicaba, en época del presidente Lerdo de Tejada, con la supresión de la oralidad y de los juicios de vecinos, pues prácticamente se redujo a la nada nuestro sistema oral y su vertiente acusatoria y adversarial, que es lo más importante. Aunque sabemos que hubo procedimientos orales todavía durante el porfiriato, en buena parte del primer siglo XX, esto tendió a excluirse una y otra vez, hasta que ocurrió lo que en 1966 Salvador Rosas Magallón denunció, como el hecho de que la revolución no había llegado al proceso penal, lo cual todavía, hoy por hoy, estamos viviendo polvos de aquellos lodos y tiene que ver también, como el propio Alejandro expresó de manera muy puntual, con la transición a la democracia y con el completar transiciones democráticas, como se ha hecho en la zona. Y como nosotros, por desgracia, casi casi les diría yo que inexplicable, por lo menos desde el punto de vista científico y empiriológico, no acabamos de completar. Una transición que en buena medida, porque el proceso penal y el sistema penitenciario no termina de adecuarse a las exigencias de un Estado constitucional y democrático de derecho, una transición que no termina de completarse. Bueno, en buena medida es por nuestros antecedentes legolátricos, simple y llanamente hay que ver la cantidad de amparos que se conceden en este país y de suspensiones que se conceden en este país por violaciones a la exacta aplicación de la ley en términos de los artículos 14 y 16 constitucionales, para ver de qué manera todavía estamos, a pesar de reformas acusatorias adversariales y de códigos nacionales de procedimientos penales, todavía estamos transidos a ese legalismo muy puro y duro, muy de nuestra tradición decimonónica. En fin, ¿qué es importante decir de los principios? Pues yo soy de los que creen todavía con Zagrebelsky, el cada vez más discutido Zagrebelsky del derecho dúctil, que los principios constituyen, mientras que las normas simplemente desarrollan las finalidades de estos principios. Y nuestra Constitución, pues ni modo, habla de principios. Yo no sé si fue consciente o no la inclusión, pero el constituyente permanente, el mal llamado constituyente permanente, en el artículo primero dijo hay principios de derechos humanos honestos y luego, o un poquito antes, en el 2008, dijo en el artículo 20, los principios del sistema de justicia penal son este, este y este otro. Así es que, nos guste o no, estamos en un ordenamiento principialista, que le echan la culpa de que ello, como se dijo en la mesa anterior, ello exponencia y multiplica el fenómeno criminal, bueno, hay un lujo de ausencia total de perspectiva histórica, porque luego pareciera que vivíamos en Suiza o en Suecia o en Dinamarca o en el actual Singapur y que, porque se les ocurrió a unos loquitos en sede legislativa establecer el sistema acusatorio adversarial, ahora tenemos índices de criminalidad como los que tenemos. Esto no se sostiene por ningún lado. En buena medida el índice de criminalidad se ha disparado, porque somos más exactos en la medición del índice criminogénico, también hay que decirlo, y no teníamos un sistema penal, ya no digan ustedes revolucionario o garantista, propio de una democracia más o menos en consolidación, ni lo teníamos ni lo tenemos. Y la solución en trance de falacia naturalista, creo yo, no es decir, bueno, volvamos a lo que teníamos antes, porque eso más o menos contenía ciertos fenómenos, me parece que esa no es la solución y que por ahí no van las cosas. Y si quieren que vayan por ahí, reformen la Constitución, porque dice principios. Y los jueces tienen que desarrollar esos principios, pero no sólo los jueces, y con esto termino de decir barrabasadas, por lo cual también pido disculpas. No sólo es un tema de argumentación judicial, le hemos echado demasiado la responsabilidad a los jueces, que están bien pertrechados, por lo menos en el ámbito federal, están bien protegidos para que sus dictados sean lo más técnicos, sobre todo lo más autónomos que se pueda. Pero de nada sirve, en esto sigo mucho lo que ha argumentado desde hace ya tiempo el ministro José Ramón Cosillo, de nada sirve lo que se argumenta en sede judicial, si lo que las partes llevan a ese tribunal no está suficientemente bien trabado desde el punto de vista argumentativo. En otras palabras, el desarrollo de los principios y su concreción en normas también es responsabilidad de las partes en un juicio penal. Y bueno, no me voy a meter en el lío de si la víctima es o no parte plena en el proceso penal, como dice la Ley General de Víctimas, eso ya lo hemos discutido otras veces, y en fin, no sé qué se quiere decir con que una parte es plena, porque o te para perjuicio a la sentencia o no te para, pero así como que medio estás embarazada y medio no, no se puede, en fin, otro lío. No, vámonos a las dos partes tradicionales. ¿Qué puedo yo hacer para que los abogados de la defensa y los abogados del ministerio público, subrayo público, no privado, público, sean suficientemente autónomos y técnicamente impecables para darle a los jueces los argumentos que se requieren para desarrollar los principios constitucionales? Pues se requieren muchas cosas, pero nada más voy a mencionar dos. Por el lado de los abogados, y lo hemos visto en últimas fechas, por desgracia, se requiere una defensa efectiva de la defensa, Lalo, se requiere eso. Es una profesión de alto riesgo en este país, hoy por hoy y por desgracia, ser abogado defensor en materia penal. Y eso no puede seguir así, no puede continuar, no puede pasar lo que hemos visto. ¿Cómo podemos defendernos los abogados entre nosotros? Bueno, hay una sopa muy tradicional, hay de dos sopas, una muy tradicional que es la colegiación obligatoria, que lo tienen prácticamente todos los países de nuestro entorno. Hay una serie de iniciativas al respecto en el Congreso, tiene sus pros y sus contras, pero para efectos de defender a la defensa, que es para lo que está en buena medida la colegiación, así como para asegurar, de esto hablan poco los abogados, porque nuestros negocios nos gustan mucho, pero también para asegurar la asistencia jurídica gratuita, para asegurar que todo mundo tenga derecho a un defensor, pues hay diversas formas de colegiación y de certificación de las capacidades de los abogados. En todo caso, si no tenemos colegios fuertes en los partidos judiciales, va a seguir pasando lo que pasa. Y no hay incentivos suficientemente bien alineados para que alguien lleve a cabo su defensa en lo argumentativo, pero también en cuanto a la estrategia procesal con la suficiencia técnica y de justicia que se requiere, si no hay nadie que después pueda defender a este abogado, de caer en las desgracias en que hemos visto que se cae. Y a veces, además, incoadas a través de la calumnia, de la injuria o de plano de la incriminación artificial, como también hemos visto todos y a todo color, por cierto, y en horario prime, como dicen en las televisoras. Bueno, o tenemos colegios así o no hay incentivos para que tengamos buenos abogados. Segundo, y quizá más importante, por tratarse de un ministerio público, la autonomía del ministerio público, que no se agota, siendo importante, en la autonomía de la fiscalía. La fiscalía finalmente es el entramado administrativo y organizacional del ministerio público. Los abogados que defienden las causas de la República, es decir, las causas del Estado, en un ministerio que tendría que ser entre nosotros, como lo fue en época del insigne Rabasa, que fue agente del ministerio público, un auténtico orgullo, un ministerio de altísimo nivel en favor de la República. Estos abogados tienen que tener también incentivos para llevar a cabo con total responsabilidad, pero también con total éxito técnico, su defensa de las causas del Estado, también de las víctimas del delito, por cierto, cuando sea el caso. ¿Cómo alineamos esos incentivos? Bueno, me parece que una parte muy importante es responsabilizarlos de su argumentación y responsabilizarlos de la estrategia procesal que siga. En cualquier despacho, chiquito, grandote, mediano, boutique o no boutique, en cualquier despacho, si tú la riegas en la defensa que se te encargó, te llama el socio bla, 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 y te dice, oye, están muy enojados en Estados Unidos, en China, están muy enojados porque perdiste ese asunto y pues ya acabaste de estar aquí. Y eso es lo que yo no encuentro en las agencias del Ministerio Público del país, porque todo el mundo le echa la culpa al jefe y luego al otro jefe y al otro jefe y todo termina estallando en la oficina del jefe de jefes. El abogado que lleva la causa, el agente del Ministerio Público, es responsable de las decisiones que tomó. Para eso tenemos que arroparlo bien, como hemos arropado bien a los jueces de distrito desde la reforma del 94-95. ¿Por qué la argumentación se desarrolla también en sede judicial hoy por hoy, en muchos casos? Pues porque están los incentivos correctamente alineados para ello. Mientras no tengamos agentes del Ministerio Público suficientemente responsables, pero también suficientemente protegidos de lo que llevan ante los tribunales y de lo que argumentan ante los tribunales y de la estrategia que toman para la defensa de sus causas ante los tribunales y mientras no tengamos abogados que puedan ser defendidos también de igual forma, no esperemos que la argumentación que llega a los jueces sea lo suficientemente sólida como para que los principios del sistema acusatorio adversarial se desarrollen adecuadamente. Y por adecuadamente me refiero a principios que tiendan a un debido proceso penal. Hay que recordar esto una y otra vez. La traducción al castellano del do process of law es equivocada, pero es feliz. Du no es debido, Du es adecuado, correcto. Pero qué bueno que le decimos debido, porque nos lo debe el Estado, nos lo debe, es una deuda. La justicia y sobre todo en sede penal, que es la más delicada de todas, es una deuda que tiene el aparato público con los gobernados y hay que exigir que se desarrolle de la mejor forma. Una de esas formas, no la única, es una argumentación adecuada, propia de un esquema constitucional y democrático de derecho. Por su atención, muchísimas gracias. Muy interesante lo planteado por Rafael Estrada, que es uno de los temas que hoy día tiene que estar en el centro, yo dijera, de la formación de los abogados en las escuelas y facultades de derecho. La argumentación y la interpretación vía principios, que es una cuestión que cambia cualitativamente el quehacer, particularmente de los operadores del sistema y qué decir de los jueces. Ya la actividad que desarrolló el expresidente ministro Silva Mesa nos dio una, yo dijera, una orientación hacia el futuro respecto a la estructuración vía principio del mínimo vital que construyó a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ahí va la vía que nos insinuó Rafael Estrada con su característica didáctica y brillante de sus exposiciones. Ofrecemos ahora la palabra al maestro Eduardo Martínez Bastida. Es abogado postulante, maestro en política criminal por el INASIPE, candidato al doctorado en ciencias penales por la misma institución. Cuenta con el curso Terrorismo y Contraterrorismo, Teoría y Práctica en la Universidad de Leiden, Países Bajos. con la capacitación a asesores académicos en materia de juicios o de juicio oral y audiencia preliminar por la California Western School of Law de San Diego. Socio de número del ilustre y nacional Colegio de Abogados de México. Miembro de la Comisión de Derecho Penal del Colegio. Miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad. Consejero editorial, titular de la revista especializada en Criminología y Derecho Penal, líder del equipo Facultad de Derecho Lunar que obtuvo el primer lugar en el segundo certamen nacional universitario con atrib de Litigación Oral Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México. En fin, tiene un conjunto de créditos académicos en distintas áreas dentro de la especialidad. Ex asesor del Senado de la República y ha publicado numerosos trabajos como Delitos Especiales, Filosofía del Derecho, la deslegitimación del Derecho Penal, Política Criminológica, Curso de Derecho Penal, en fin, hasta ahí lo dejo y le entrego la palabra al maestro Sí. Gracias. Eduardo Martínez. Gracias, es un gusto estar aquí, Pati, muchas gracias por la invitación, doctor Wittker, un honor de estar a su lado. Rafa, qué gusto verte, querido amigo, diez meses que dejaste Inasipe, pero como se te extraña, igual, a mi querida Alicia Solini, sensacional verles acá, maestra Gaby, un gusto verle, Sergio, qué gusto estar acá. Ahora que Rafa venía tocando el tema de la defensa adecuada y además es lo que pienso tratar en este momento, digo, qué difícil es hablar después de Rafa. Eres un tipo que colocas muchas ideas y me revientas las que traigo, lo que es peor, entonces, tal vez no salga tan bien gracias a ti, dirías tú, no hay que culpar a nadie, yo sí te voy a culpar a ti. Bueno, qué es una defensa adecuada, no quiero iniciar eso, doctor Tenorio, mi tutor doctoral en Inasipe, Bruce Gusto en Verle, qué es una defensa adecuada, pues miren, hay varias concepciones de corte doctrinal respecto al tópico del que hablamos, en primer lugar tendríamos que decir que una defensa adecuada, pues no es más que aquella que lleva a cabo un licenciado en derecho, es decir, lo que nosotros denominamos la defensa letrada, pero posteriormente la doctrina nos indica que una defensa adecuada es aquella que lleva a cabo el profesional del derecho, pero además tiene que conocer los parámetros del llamado nuevo sistema de justicia penal, entonces nos llevan a los ámbitos ya no sólo letrados, sino a los ámbitos materiales de la actividad procesal, el tema es que nuestro artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica que una defensa técnica es aquella que elige el imputado desde el momento de su detención para que lo asista durante toda la secuela procesal y si se fijan ellos definen defensa técnica como un derecho que tiene el imputado de tener un defensor de bolsillo de momento a momento, lo cual lógicamente esto no es posible y además le da un parámetro distinto a la dimensión de esa defensa técnica. En todo este juego de defensa letrada, material y técnica, el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales en palabras lisas y llanas dice que si el defensor es balín tiene el juez la obligación de hacerlo del conocimiento del imputado para que en su caso nombre otro defensor dentro de los tres días siguientes y si es el caso que este imputado es omiso o no nombra nuevo defensor el juez ordena que participe conjuntamente con él un defensor público y fíjense lo singular participaría acorde a este criterio de calificación de los actos materiales de defensa en una misma situación procesal un defensor público y un defensor privado porque se considera que los defensores privados necesitamos siempre la asesoría guía de los defensores públicos y no viceversa. Pequeño gran detalle, pequeño gran tratamiento procesal que nos dan a los que somos defensores privados. La lógica entonces es que una defensa adecuada aquella que se desarrolla bajo los parámetros que decía mi amigo Rafa hace unos minutos del debido proceso debe converger esos tres ámbitos de actuación el ámbito de ser un defensor letrado el ámbito de ser un defensor material y el ámbito de ser un defensor técnico. Para todas y todos ustedes no es un secreto que un defensor adecuado si es que estamos en una etapa de investigación inicial pues es aportarle al Ministerio Público datos de prueba para el efecto de que no judicialice la carpeta. Esa es nuestra gran obligación procesal en esa etapa de investigación inicial. El problema yo lo empiezo a ver no en la investigación judicializada no en lo que viene en la parte complementaria sino cuando empezamos realmente a actuar como auténticos defensores y me refiero a una de las etapas que curiosamente no se tocan en concursos de litigación oral no se tocan en cursos que se imparten en diversos lugares y me refiero a la etapa intermedia ¿por qué? Porque todos nos volvimos expertos o en técnicas de litigación oral y no sabíamos ofrecer pruebas o nos volvimos expertos en solicitar la no vinculación a proceso pero fuera de eso en la etapa intermedia que sin duda la etapa más trascendente porque estamos preparando el juicio oral la fuimos dejando en el pasado y ahí si se fijan una de las características de un defensor adecuado y además que nos va a permitir que se fortalezca el poder judicial en cuanto a su actividad de tal es que nosotros tenemos que evitar el debate contradictorio ¿qué quiero decir con esto? me refiero a los mecanismos alternos de solución de controversias el problema que nos enfrentamos los defensores cuando trabajamos este tópico es que y eso lo saben todas y todos ustedes es que se dice a ver eso genera impunidad usted está generando impunidad ¿a poco? ¿cuál es la naturaleza jurídica de la reparación del daño? una figura necesaria para que proceda el procedimiento abreviado el acuerdo reparatorio la suspensión condicional del proceso el criterio de oportunidad usted déles la calidad jurídica a cada una de estas figuras que considere todos estos son mecanismos que evitan que lleguemos a un juicio oral y en ese sentido si vamos a lo que señala el artículo 30 del código penal de la ciudad de México nos vamos a percatar que la reparación del daño es una pena pecuniaria y si a eso le agregamos que el artículo 43 del mencionado ordenamiento indica que la reparación del daño ha de ser fijada por los jueces atendiendo a datos de prueba medios de prueba o prueba nos queda claro que tratándose de la etapa intermedia debemos solicitar la reparación del daño acorde a calidades objetivas que se hayan ofertado en dicha etapa como medios de prueba el problema que está surgiendo a nivel procedimental y todas y todos ustedes no me dejarán mentir es que los jueces aún no saben cómo determinar esta reparación del daño en una etapa intermedia y si ustedes lo recuerdan el caso González y otras contra México vulgarmente conocido como el campo algodonero lo único que nos dice es que la reparación del daño debe ser integral y ha de atender a determinados elementos que ni enriquezcan ni empobrezcan a la víctima y entonces en ese sentido eso es lo que tiene que atender el juez y nosotros tenemos que darle esos elementos el asesor jurídico de la víctima en primer lugar es lo que tiene que hacer y esa es su obligación principal en términos del 339 del nacional determinar el cuantum de la reparación del daño pero yo también como defensor tengo que hacerle ver bajo el principio de contradicción y lealtad en la propia audiencia al juzgador que el asesor jurídico tal vez esté solicitando un poco más de lo que hasta ese momento está realmente acreditado en cuanto al cuantum de la reparación del daño ese es un punto que necesariamente nos lleva a fortalecer al poder judicial porque después le vamos a echar diría Rafa hace unos minutos la bolita la culpa al poder judicial y no es porque yo tuve una argumentación deficiente no es porque el asesor jurídico se puso a vivales es la culpa del órgano jurisdiccional que no me atendió pero si en el video de la audiencia usted nunca dice nada en el video de la audiencia no se escucha en el video de la audiencia usted comete el error usted comete la falencia entonces porque estamos pretendiendo denostar a un órgano jurisdiccional cuando nosotros somos los que tenemos el primer lugar de responsabilidad en el tópico tratado también tratándose de este tema de la etapa intermedia y en la propia idea de estas quintas jornadas de juicios orales para fortalecer al órgano jurisdiccional una figura primordial el descubrimiento probatorio el descubrimiento probatorio que todas y todos ustedes conocen que va operando si es el ministerio público en los términos que señala el 218 pero si usted es un asesor jurídico de víctima y se va a constituir como ayudante en los términos que le señala el 339 y si yo soy defensor en los términos que me señala el 340 el punto es ¿qué es el descubrimiento probatorio? tan sencillo como ponerle a la persona a la vista me refiero a la persona sujeto procesal contraparte todos los registros de la investigación y aquí viene un tema por una tesis de jurisprudencia que se publica la semana pasada y cómo está pronunciándose el tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico en cuanto al tópico que estoy comentando ¿cómo se lleva a cabo esto? yo ingreso los registros a descubrir en el órgano administrativo del órgano jurisdiccional o tengo que ir con mi contraparte a entregarle personalmente y firmar una razón de que se ha llevado a cabo el descubrimiento probatorio acuerdo dictado por la unidad de gestión número 2 del tribunal superior de justicia en fecha reciente lo leo textualmente ahora bien dado que del escrito de cuenta se desprende que la promovente exhibe medios de prueba para que por conducto de este tribunal se haga la entrega física y material de los mismos a las partes procesales al efecto dígasela a la misma como asocesor jurídico que no ha lugar a acordar de conformidad su petición pues por un lado no existe precepto legal alguno que faculte a esta autoridad jurisdiccional a realizar el acto procesal que pretende y por otro al exhibir como lo hace ante este tribunal de manera directa los registros de investigación el promovente infringe los principios establecidos en los artículos 16 párrafo tercero 19 párrafo primero y artículo 20 apartado de la constitución mexicana de los cuales advierte la determinación de no formalizar las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio salvo sus excepciones así como el impedimento de los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria ello con el fin de evitar que prejuzguen manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones así como los principios de igualdad y contradicción si se fijan las unidades de gestión del tribunal no se no le permiten al litigante que ante ello se lleva a cabo el descubrimiento probatorio en ese sentido lo idóneo es que usted vaya y busca su contraparte y en una razón como esta aquí le indican cuáles son los registros de investigación que le están entregando en calidad de que está compareciendo el defensor particular Eduardo Martínez Bastía aquí está mi firma aquí está la firma de la gente del ministerio público que me está entregando el descubrimiento probatorio en cuestión y con ello estamos actualizando esta actividad y en ese sentido todos tenemos que comparecer yo posteriormente cuando conté esta acusación llevaré mis registros de investigación con el ministerio público y el asesor jurídico para tener al acorde esta oportunidad de acreditar ante el órgano jurisdiccional si mi contraparte indica que no lo hice que lleve a cabo el descubrimiento probatorio el problema es que a diferencia de lo que dice Rafa yo creo que el poder judicial federal está colocando óvices para que estos temas avancen de manera adecuada ¿por qué? porque la semana pasada día viernes 2 de junio exactamente una semana a las 10.08 se publica en el semanario judicial de la federación una tesis de jurisprudencia que dice medios de prueba en la audiencia intermedia el hecho de que el juez de control excluya lo que ofreció el imputado para justificar su versión defensiva o teoría del caso por no tenerse registros de esto en la carpeta de investigación constituye una violación a las leyes del procedimiento que ameritan su reposición por afectar el derecho de defensa adecuada y trascender al resultado de la sentencia condenatoria y lo que nos dice aquí es que en primer lugar el descubrimiento probatorio se actualiza con el ofrecimiento de medios de prueba que yo formulo como defensor al contestar la acusación lo cual es inexacto y es falaz pero lo que es peor que si llegamos a la audiencia intermedia el ministerio público y el asesor jurídico solicitan la exclusión de los medios de prueba en términos del 346 fracción cuarta por no llevarse a cabo la actividad conforme a lo que indica el propio código esto debe admitirse porque la única obligación procesal de llevar a cabo registros de investigación los tiene el ministerio público en ese sentido no hay necesidad de que yo lleve a cabo el descubrimiento probatorio lo que es lo mismo yo como defensor tengo la obligación de entrevistar al testigo yo tengo como defensor la obligación de documentar la entrevista y sobre esa documentación de la entrevista es como yo llevo a cabo el descubrimiento probatorio entonces si no hice esto no pasa absolutamente nada porque el poder judicial de la federación me va a conceder el amparo y protección de la justicia federal y va a indicar que se tiene que reponer el procedimiento pregunta litigantes porque todos sabemos técnicas de litigación oral si no adjunto la entrevista como llevo a cabo una lectura de apoyo una lectura para superar una lectura para evidenciar contradicción expreso por omisión eso de facto no se va a poder y vean como esta tesis en vez de beneficiar a la larga lo que va a hacer es perjudicar a estos sujetos procesales que van a ir a un juicio oral por si esto fuera poco también en ese esquema de fortalecimiento del poder judicial en cuanto etapa intermedia se refiere existe una de las figuras más singulares y más novedosas de la etapa intermedia que son las incidencias de exclusión de pruebas y cuando hablo de estas incidencias de exclusión de pruebas ustedes bien saben que hay dos modelos procedimentales que las explican uno es el modelo continental europeo que básicamente lo que dice es una prueba debe ser excluida cuando viola derechos humanos y en ese sentido el 346 coloca en una de las hipótesis de exclusión de pruebas la violación a derechos humanos posteriormente agregan las pruebas chicaneras es decir las que generan efectos dilatorios por ahí también nos habla de aquellas que se admitirían en contravención de la normatividad procesal y por ahí también nos señala las pruebas que han sido declaradas nulas esos son los esquemas pero tratándose de la prueba ilícita ese primer modelo continental europeo es aparentemente dado ese ordenamiento principalista del que hablaba Rafa hace unos minutos es el que nosotros venimos desarrollando el problema es cuando vamos a escuelas como Cal Western donde nos enseñan sus modelos europeos y nos percatamos que el derecho positivo mexicano empieza a norteamericanizarse me refiero a lo que ustedes conocen como la teoría de los frutos del árbol envenenado ¿por qué? porque el modelo norteamericano en un primer momento nos dice también vamos a excluir pruebas porque violan derechos fundamentales hasta ahí esto parece que está excelente el problema es que cuando son los años 60 con el caso Elkins empieza a desconstitucionalizarse todo esto y se dice bueno es que no se excluiría una prueba porque viola derechos humanos sino lo que sucede aquí es que vamos a generar efectos disuasorios en cuanto a actividad policial se refiere y en ese orden de ideas vamos a ir encontrando una serie de jurisprudencias al menos en México que se llama prueba ilícita límites de su exclusión y ahí ya empiezan a incorporar a la fuente independiente al descubrimiento inevitable y al vínculo atenuado como excepciones a la famosa prueba ilícita ¿por qué? porque la prueba ilícita en cuanto a teoría de frutos de árbol envenenado pues es muy lógica la raíz está envenenada pues el fruto está envenenado es no más que una eficacia refleja de origen a derivados el problema es que ellos empiezan a romper en algún momento de tránsito de la obtención de la prueba ilícita la ilicitud de la misma y en ese sentido por ejemplo en la fuente independiente que no es más que el caso Cross hay un ejemplo muy singular que siempre nos enseñan los gringos y es mira muy sencillo llega a un policía a un domicilio ingresa sin orden de cateo se queda ahí buscando una serie de elementos de prueba los encuentra ya se le ocurre que requiere la solicitud de orden de cateo llama se la autorizan ¿qué es lo que vamos a excluir? todo lo que se encontró antes de la orden de cateo todo lo que se encontró después de la orden de cateo se admite en un proceso acusatorio oral y como estamos seguros que la policía va a establecer que esto lo encontró a las 11 de la mañana que me señalaron procedente a mi orden de cateo y que todo lo que encontré antes de las 11 de la mañana es totalmente intrascendente para efectos procedimentales vean como esta tesis o esta idea ya ha permeado en el derecho positivo mexicano en cuanto a esta cosa que se llama prueba ilícita límites de su exclusión que además es de la primera sala del alto tribunal y por eso les digo a mí me parece que el poder judicial está colocando muchos obstáculos en ese afán de ser garantista a lo que nosotros llamamos debido proceso la excepción del vínculo atenuado mismo ejemplo yo no sé por qué a los gringos les encanta poner el ejemplo de que su policía ingresa sin orden de cateo ha de ser porque nunca sucede o ha de ser porque a nosotros mexicanos nos sucede mucho no lo sé pero bueno entonces ingresa también la policía sin orden de cateo a un domicilio y entonces le pregunta al sujeto a quién es tu dealer de droga y entonces le dice no pues el sujeto B y entonces agarran al sujeto B y le dicen a ti quién te está distribuyendo el sujeto C y van con el sujeto C y le dan una paliza luego le dan la buena calentada procesal que sujece de siempre cuando se vulneran derechos humanos y resulta que dicen bueno pues están ustedes bajo caución tienen la posibilidad de estar libres en lo que llevamos a cabo nuestra investigación inicial y vamos a judicializar esto y por ahí el sujeto C tres días después regresa a la agencia del ministerio público y dice vengo a que usted me entrevista gente del ministerio público pero primero léame mis derechos constitucionales ilegales que me asisten le leen los derechos constitucionales ilegales que le asisten y que creen que ahí está la fuente independiente perdón el vínculo atenuado originalmente todo surge de una orden de cateo que no existía empiezan incluso a generar torturas pero este sujeto al momento en que comparece ante la autoridad ministerial y solicita la declaración la entrevista con la lectura de sus derechos atenúa la violación de derechos fundamentales y el origen ilícito de todo esto y finalmente aparece también esto sucede en un caso que se conoce como Wong Soon para los que tengan todavía interés de buscar en derecho comparado a esto viene el descubrimiento inevitable que surge en el caso Nix versus Williams y aquí en este caso Nix versus Williams lo que sucede es que un sujeto priva de la vida a una mujer a la mujer la entierra en determinado lugar la policía lanza a buscar a un número muy importante de sujetos a encontrar el cadáver y al sujeto bueno le empiezan a dar una paliza de esas lindas tipo policías de alguna de las series que ustedes ven los fines de semana nada del que suceda en el derecho positivo mexicano por favor nosotros no creemos que eso pase en México recuerden que México es el paraíso de la tortura aquí nunca hay tortura pero en Estados Unidos ellos no tienen empacho en decir con ese presidente que se cargan que ellos si torturan entonces bueno es otra cosa y encontraron el cadáver porque le dice bueno es que ya no me tortures el cadáver está enterrado en tal y entonces dice el abogado en la propia audiencia que tienen que excluir esta prueba porque fue obtenida vía tortura y que creen dicen bueno es que hay un descubrimiento inevitable porque no obstante las actuaciones ilícitas de nuestra policía dado el número de sujetos que teníamos buscando al cuerpo de la oxisa resulta que inevitablemente hubiéramos llegado al mismo resultado o sea vamos a hacerle como una especie de bola mágica aquí colocamos algo y encontramos a futuro las cosas y todo esto que les parece tan chistoso la jurisprudencia mexicana ya lo incorpora y empieza a formar parte de este mecanismo jurisdiccional que aquí nos empieza a regir el problema de todo esto es que se nos olvida que el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México nos dice que las pruebas obtenidas con la máxima violación a derechos humanos que es la tortura deben descruirse de cualquier procedimiento jurisdiccional y en ese orden de ideas tendríamos nosotros que invocar esta tesis de jurisprudencia de corte interamericana de derechos humanos ya para ir cerrando todo esto abogadas y abogados yo les preguntaría por qué el protocolo 9-2013 de cadena de custodia de la Ciudad de México disposición general séptima establece que si en algún momento se rompe esta tendríamos que darle el tratamiento de prueba ilícita al indicio en cuestión y si se fijan estamos ya aterrizando un poco el tema técnico ya vimos lo que es la defensa adecuada en el ámbito letrado estamos viendo un poco lo que es la defensa adecuada en el ámbito material y ahora estamos llegando al ámbito técnico por qué tiene que ser una prueba ilícita si se vulnera alguno de los pasos que constituyen la cadena de custodia como dice el protocolo este de la Ciudad de México no tiene lógica una cosa es la prueba ilícita y otra que en algún momento se rompa alguno de los eslabones de la propia cadena de custodia y nosotros lo que estamos haciendo es dándole un tratamiento inadecuado ¿por qué? porque técnicamente no entendemos lo que es la cadena de custodia pero ¿qué va a pasar si usted llega a un asunto y en la inicial comete falencias en la intermedia comete falencias y en el juicio por lógica se vuelve a equivocar ¿qué va a pasar? y usted me va a decir me van a dar palo procesal sí claro le van a dictar una sentencia condenatoria impresionante el problema es que otra vez el Poder Judicial el 17 de marzo publica una tesis que está bueno de lujo es más ahorita les cuento la broma que hacemos ahí en la oficina se intitula recurso de apelación promovido contra la sentencia definitiva dictada en el sistema procesal penal acusatorio oral el respeto a los derechos fundamentales del sentenciado obliga al tribunal de alzada del conocimiento a estudiar de oficio la demostración de los elementos del delito la responsabilidad penal y la individualización de la pena para constatar si existe violación o no a aquellos aunque no se hubiera legado en los agravios entre paréntesis interpretación sistemática de los artículos 457 461 y 481 con el diverso segundo del código nacional de procedimientos penales entonces ¿qué pasa si usted se equivoca? pues invoca esta tesis llega a juicio oral y va a hacer alguna manifestación de defensa su señoría solo voy a leerle el rubro de esta tesis es cuanto ya usted no tiene que hacer nada queremos fortalecer al poder judicial sí queremos fortalecerlo pero con estas tesis que no son más que una especie de subsidio a la mediocridad del defensor no vamos a fortalecer nada al contrario el poder judicial lo que está diciendo es usted hágase tarugo usted de oficio le vamos a generar aquí todo de oficio el análisis oficioso de lo que usted hizo no dijo incluso sin la apelación ni lo dijo en el amparo se lo concedemos y va todo para atrás en ese sentido reflexión el poder judicial federal es el óbice para el fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal tanto del poder judicial federal como de los poderes judiciales estaduales estas tesis de jurisprudencia no nos llevan más que al ámbito del mundo líquido del que hablaba humán pero en el ámbito de la defensa ya no es una defensa sólida no necesito defensas sólidas líquidas que naden que se hagan tontas no pasa nada la solidez va a venir del poder judicial de la federación podemos hablar de que se puede fortalecer un poder judicial cuando por medio de la CONAGO y lo digo no tengo ningún temor Miguel Ángel Mancera Espinosa sedicente doctor en derecho que tiene que conocer los principios de los que hablaba Rafa que nos dice hay que eliminar la alteridad de la medida cautelar de prisión preventiva ahora todo tiene que ser prisión preventiva oficiosa hay que eliminar alteridades y entonces ponen de ejemplo no más bien de justificación a las víctimas generando posverdades y eso es demasiado delicado Harari dice que el derecho se sostiene con dos pilares violencia por un lado y con creyentes por otro lado la violencia ya la está generando Mancera con el discurso y hay creyentes que consideran que la prisión preventiva es la única opción para que esto funcione pero también Girard ya nos ha dicho que este rito sacrificial está en crisis que este rito sacrificial ya no es suficiente y por eso es que Chulja nos habla de una sociedad del cansancio sociedad del cansancio que ya empieza a manifestarse también en un ámbito de naturaleza jurisdiccional es por ello que habría que preguntarse entonces para poder generar esta implementación y fortalecimiento del poder judicial es necesario transitar a la justicia ciudadana como dice Binder no lo sé pero eso se los dejo ahí en ese sentido que es una defensa adecuada pues si se fijan la defensa adecuada no solamente es esa que litiga bonito también la defensa adecuada es aquella que sabe defender al nuevo sistema de justicia penal en contra de la bestia y el soberano de los que nos habla Derrida la bestia que no es más que un lobo un lobo del que tomaron ciertos alimentos Rómulo y Remo y a partir de ahí que es la génesis del derecho el derecho siempre ha de ser un orden que tiene implícitamente la violencia por mi raza hablará el espíritu un gusto estar con todas y todos ustedes excelente la participación del doctor doctorando Eduardo Martínez Fastida en que nos ha entregado una visión yo dijera bastante práctica y de experiencia de cómo se está practicando cómo se está llevando a cabo nuestra reforma procesal penal muchas gracias doctor bien nos corresponde ahora escuchar a la maestra Alicia Beatriz Asolini Vincas abogada por la facultad de derecho de la Universidad Nacional de La Plata Argentina doctora en derecho por la división de estudios de posgrado de la facultad de derecho de nuestra universidad en el ámbito académico es profesor investigadora titular por oposición del departamento de derecho de la universidad autónoma metropolitana unidad capozalco allí mismo es coordinadora del eje docente de derecho penal es profesora investigadora del instituto nacional de ciencias penales investigadora nacional del sistema nacional de investigadores en su actividad profesional ha sido asesora de la tercera visitaduría de la comisión nacional de derechos humanos 91 93 coordinadora de asesoras del presidente de la comisión de derechos humanos del distrito federal 94 2001 fiscal central de investigación para menores de la procuraduría general de justicia del distrito federal 2007 2008 encargada de la secretaría general académica del instituto nacional de ciencias penales 2014 2015 autora de diversos libros y artículos sobre derecho penal y miembro de número de la academia mexicana de ciencias penales doctora Alicia Asolini tiene la palabra muchas gracias buenas tardes ya a todas y todos es para mí un honor estar en el instituto de investigaciones jurídicas cual realmente respeto y es más tengo un profundo afecto quiero agradecer especialmente a los organizadores a la doctora Patricia González al doctor Jorge Bittker este que uy me dio clase en algún momento en el doctorado y bueno Roberto Ochoa que no está aquí pero bueno también un gran amigo compañero de la academia en fin con el que compartimos muchos intereses yo voy a hablar hoy sobre las decisiones judiciales quiero decir que comparto lo que se ha venido diciendo en esta mesa lo que han dicho mis colegas con los cuales bueno también me congratulo de estar aquí pero en particular lo que ha referido el doctor Estrada y el maestro Eduardo Martínez respecto que no es únicamente o no hay que en fin centrar en el juez totalmente la responsabilidad del nuevo modelo estoy totalmente de acuerdo sin embargo el objeto de mi trabajo de hoy son las decisiones judiciales eso no quiere decir que la argumentación sea una materia exclusiva de los jueces los jueces argumentarán en función de lo que les presenten pero bueno yo me voy a ocupar en particular de ellos miren el tema se relaciona no podemos dejar de relacionarlo con las decisiones judiciales en el modelo tradicional en el modelo que estuvo vigente y bueno que está vigente todavía en México el llamado modelo mixto la actuación de los jueces ha sido llamada o ha sido calificada como legalista y formalista y creo que esa calificación fue adecuada el proceso escrito se convirtió a lo largo de los años prácticamente en un trámite burocrático en el que muchas veces las decisiones judiciales descansaban en motivaciones débiles y en razonamientos cuyas estructuras contrariaban en ocasiones incluso las reglas de la lógica se aplicaban por ejemplo criterios en automático como el testigo o la el testigo único la declaración aislada bueno eso no cuenta independientemente de cuál fuera la situación o bueno ya hace unos años pero el principio de inmediatez del cual bueno la primera declaración ante la policía era la que valía sin razonar digamos se tomaban como reglas prácticamente de aplicación automática el carácter escrito de las actuaciones también se justificaban que las decisiones se tomaban por lo que estaba en el expediente por eso cuando se argumenta que las audiencias ya eran orales sí es cierto las audiencias eran orales en el modelo mixto pero el juez no resolvía por lo que estaba en la audiencia el juez resolvía por lo que quedara sentado en el expediente digamos lo que no estaba en el expediente no existía a esto a esto se sumaban las exigencias de la justicia federal que ocasionó favoreció que las sentencias fueran de más de mil hojas porque se transcribían absolutamente todas las constancias probatorias sin ningún tipo de razonamiento respecto de ellas simplemente se pegaban y se copiaban y los jueces se preocuparon muchas veces más de evitar los amparos que de cómo resolvían el caso y para completar digo estoy tomando quizá lo extremo digamos no digo que en todos los casos fueran así pero muchos ustedes saben que así era las resoluciones eran elaboradas por proyectistas o secretarios de acuerdo y los jueces en su caso las revisaban y las firmaban prevaleció podemos decir el modelo decisionista en el cual estas decisiones judiciales estaban impregnadas de apreciaciones subjetivas y valorativas muchas veces carentes de anclajes empíricos lo que sí es importante es destacar que el modelo que diseñó la constitución de 1917 no era necesariamente este que finalmente se desarrolló en la práctica entonces este modelo de alguna manera se fue pervirtiendo por las características de la legislación secundaria la legislación procesal secundaria por las prácticas institucionales en fin por la actuación de los distintos operadores del sistema por eso es que yo creo que es importante reflexionar sobre la actuación de los jueces en el nuevo modelo que ha diseñado que está intentando diseñar a partir de las reformas a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para que no ocurra lo mismo para que no se diseñe un modelo constitucional y en la práctica terminamos ejerciendo otro terminamos ejerciendo el mismo disfrazado digamos que es un poco el riesgo que estamos corriendo para ello voy a digo de manera muy sucinta voy a presentar tres hipótesis de trabajo que no las voy a demostrar acá pero me parece que son las que me dan la base para en fin hacer unas muy poquitas afirmaciones una primer hipótesis que yo creo que es importante es que la transformación en el modelo procesal penal mexicano que se da a través de las reformas de los últimos diez años debe interpretarse en un contexto más amplio de búsqueda de un sistema penal garantista respetuoso de los derechos humanos que busca reducir la actuación penal del Estado al mínimo necesario para satisfacer el legítimo reclamo de justicia de las víctimas y garantizar la paz social esta digo esta hipótesis que me parece que debe servir de guía para la actuación del sistema penal no sé si todos lo compartan pero para mí se desprende de las sucesivas reformas se relaciona con que el concepto del propio concepto de Estado de Derecho se ha venido transformando en la doctrina tradicional y en las propias prácticas institucionales a partir de la incorporación de los derechos humanos y del reconocimiento de principios como bien la señaló el doctor Estrada la constitución ha incorporado principios si a esto lo relacionamos con esta idea de Estado constitucional de derecho donde la validez de las normas no se deriva solamente del aspecto formal de su creación sino del contenido material de las mismas que debe ser de acuerdo al instrumento básico esto es al instrumento constitucional creo yo que nos queda claro que el sistema de justicia penal que se desprende de la constitución es un sistema con estas características la constitución política de los Estados Unidos mexicanos entiendo yo diseñó un sistema penal garantista en los que rigen principios constitucionales sustantivos como legalidad y proporcionalidad y procesales como bueno y humanidad perdón y procesales como presunción de inocencia publicidad contradicción en fin todos estos que vienen y aparte de los principios que derivan de los tratados y de los derechos humanos y de los tratados internacionales la reforma de 2011 refuerza lo que estoy diciendo y a su vez la suprema corte de justicia de la nación a partir del varios 2010 abrió una puerta al control difuso de constitucionalidad consolidando de alguna manera este sistema que en fin se valida no sólo por contenidos formales sino materiales la segunda hipótesis que me digo no está acabada son temas a trabajar pero a mí me parece que es de donde debo empezar la segunda hipótesis que les quiero presentar es que el modelo procesal que se adecua al sistema penal garantista y humanista es el acusatorio adversarial porque es el que favorece la publicidad y transparencia de actuaciones y decisiones y en el que las partes están posicionadas en un plano prevalentemente horizontal entonces me parece que de acuerdo a esta transformación que se ha intentado en el sistema penal el modelo que se adecua es este este modelo que estamos intentando instrumentar ahora en nuestro país este modelo está regido por los principios que la propia constitución deconoce de publicidad contradicción concentración y con ello se sientan las bases para que la investigación y en su caso el proceso se lleve a cabo con mayor libertad se eliminen los formalismos que impiden profundizar en el análisis y en la discusión sobre las evidencias probatorias y permiten que las partes presenten sus argumentos los debatan y les proporcionen al juez y aquí es lo que estaban mencionando mis colegas son las partes los que les deben proporcionar al juez elementos necesarios para que éste pueda emitir decisiones sustentadas en opiniones razonadas acerca de la existencia o no de delitos y de la responsabilidad o no de las personas este nuevo modelo busca aproximarse a la verdad también tenemos que reconocer que va a ser una verdad aproximativa y creo que en eso hay prácticamente consenso de lo ocurrido en un marco respetuoso del debido proceso estas modificaciones que se inician a partir de la reforma constitucional respecto al modelo procesal de alguna manera han sido receptadas en el código nacional de procedimientos penales con las salvedades que existan digamos no estoy diciendo que el código sea perfecto pero más o menos ha venido receptando esta idea de modelo acusatorio adversarial con falencias pero bueno así es entonces el tema ahora para que no ocurra lo que pasó con la constitución del 17 es centrarnos en la instrumentación del modelo en ver qué está pasando qué están decidiendo los jueces cómo están decidiendo cómo están actuando las partes cómo están actuando las instituciones y de ahí voy a la hipótesis 3 que se las voy a presentar así donde retomo algunas afirmaciones de Atienza en la que creo que las decisiones judiciales en un modelo procesal penal que responde a un sistema penal garantista y humanista deben descansar en criterios objetivos que otorguen racionalidad a esas decisiones aunque se acepte que no existe una respuesta correcta para cada caso entonces bueno si entramos aquí en el tema de la necesidad de que los jueces expresen aclaren publiciten las razones que los llevaron a tomar esas decisiones esto está previsto incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales no estoy inventando nada sin embargo yo creo que aquí es donde empezamos a la hora de la instrumentación en materia de decisiones judiciales a tener algunos problemas es cierto que Becaria y ya también se citó aquí proponía en el siglo XVII a fines del siglo XVIII un juez al que le estaba prohibido interpretar la ley pero bueno esta prohibición hay también que entenderla a la luz de la realidad de esa época digamos esta idea de que podía realizar un silogismo perfecto y que en base a eso iba a tener como conclusión una sentencia estaba también marcada por la preocupación de limitar el poder de los jueces del antiguo régimen que de alguna manera representaban la voluntad real entonces la desconfianza era realmente merecida y no es casual que hechos emblemáticos de la revolución francesa hayan sido la toma de la bastilla y la quema de los instrumentos de tortura realmente la idea de necesidad de transformar el sistema bueno en ese momento se pensó que el juez como prácticamente un operador que en automático aplicara la ley respetaba la división de poderes y favorecía un apego a la legalidad esta restricción interpretativa de los jueces se reflejó en las constituciones del siglo XIX y también en la nuestra de alguna manera el artículo el párrafo tercero del artículo 14 constitucional si en materia penal restringe la actuación de los jueces claro no al límite de becaria pero es cierto que en el ámbito penal es donde los jueces quizá aunque apliquen principios incluso tienen el marco del principio de legalidad digamos y que yo creo que es un marco que debemos tratar de respetar sin embargo hoy día la doctrina reconoce no me voy a detener en esta parte pero reconoce distintos poderes de los jueces dentro de este ámbito de un derecho penal de un de un estado constitucional de derecho y dentro de este ámbito del respeto del principio de legalidad se le reconoce a los jueces el poder de verificación o interpretación jurídica esto es necesariamente se reconoce que para aplicar la ley se requiere un ámbito de interpretación sería como imposible sería como ingenuo este silogismo de becaria también se le reconoce al juez el poder de comprobación probatoria o de verificación fáctica esto es el pronunciarse sobre los hechos que se le presentan el poder de connotación o comprobación equitativa que se refiere al caso concreto y a los hechos y a cómo se analizará y valorará la responsabilidad penal de los intervinientes en los hechos y el papel de disposición o valoración ética política que implica y reconoce a los jueces también un determinado ámbito de discrecionalidad el modelo procesal penal que diseña nuestra constitución y que de alguna manera trata de desarrollar el código nacional de procedimientos penales reconoce a los jueces estos ámbitos o está implícito el reconocimiento a los jueces estos ámbitos de actuación en las distintas etapas procesales ya sea en la investigación ya sea en el proceso incluso en la ejecución más allá de que no voy a entrar en la discusión si es una etapa procesal o no en cada una de estas etapas los jueces tienen que tomar decisiones dentro del ámbito de poder que tienen esas decisiones en este nuevo modelo que podrán ser más complejas o menos complejas quizá algunas decisiones sean más complejas que otras pero deben atender a los siguientes aspectos primero a la oralidad los jueces deben ser emitir sus resoluciones en forma oral y ello les exige habilidades de comunicación específicas deben expresarse en forma fluida y clara deben tener un dominio amplio del lenguaje que les permite emitir sus resoluciones en conceptos técnicos y que a su vez deben procurar que sean comprendidos por todos los sujetos que intervienen en la audiencia esto de alguna manera está contenido en el código otra característica de esas resoluciones se relaciona con la inmediación esto es el juez deberá estar presente en todas las actuaciones presencia todos los debates y las partes le dirigen en forma personal y directa sus peticiones entonces el juez ha de resolver de forma inmediata las peticiones de los jueces bueno salvo la sentencia tiene algunas horas pero para que ellos los jueces puedan hacer esto con prontitud y para que puedan tener el control de la audiencia deben dominar entonces técnicas de debate que les permitan identificar con rapidez y precisión los argumentos controvertidos requieren también un amplio conocimiento de las normas aplicables y capacidad de reflexión y de decisión la congruencia esta es otra de las características que en este marco que estoy intentando un poquito delimitar las resoluciones de los jueces deberán dar una respuesta a las peticiones de las partes y a los argumentos que estos expongan en sus respectivos alegatos esto alude esto alude a una vez más al dominio de las técnicas de debate y por supuesto a la capacidad de argumentar y la argumentación es otro de los temas quizás fundamentales de las resoluciones de los jueces en el nuevo modelo y de los escollos a resolver digamos en la instrumentación del nuevo modelo el argumento puede definirse como una serie de razones articuladas premisas que se aportan con el propósito de justificar o sostener otra premisa que se llama conclusión todas las resoluciones judiciales deberán estar suficientemente motivadas para lo cual el juez tiene que argumentar esto es dar las razones los datos y garantías en términos de la teoría de la argumentación que le permitan arribar a su conclusión sin embargo es evidente que determinadas resoluciones exigen una mayor argumentación que otra eso también es cierto entre las que requieren de mayor argumentación es el ejercicio de comprobación probatoria esta es una de ellos el modelo procesal acusatorio y adversarial reconoce como criterios de valoración de la prueba como criterios de solidez de la inferencia probatoria dicen algunos criterios que se enmarcan en un modelo de libre y lógica valoración de la prueba esto claro le exige al juez mucho más que si fuera una prueba tasada donde nunca se limita a hacer referencia a la prueba sin mayor análisis el hecho este proceso que el juez debe realizar se ha denominado inferencia probatoria y estas inferencias se deben sustentar en el análisis de los datos fácticos mediante el razonamiento práctico la complejidad de este tipo de argumentación dependerá de la complejidad del caso a resolver quizá haya situaciones en que el juez con en fin un silogismo simple con reglas de razonamiento muy simples pueda resolver el digamos la trama el debate que se ha establecido la conclusión de la inferencia probatoria siempre tendrá una validez probabilística por lo que no podrá exigirse nunca una total certeza esto se relaciona con la verdad aproximativa que debe resolverse no quiero detenerme demasiado en todo esto sin embargo sí quiero decir que el código nacional de procedimientos penales alude a la necesidad de que el juez explicite realmente los razonamientos por los cuales arriba entre las hipótesis posibles se escoge una y también que exprese los razonamientos por lo cual desecha otras hipótesis posibles de solución del caso la habilidad argumentativa entonces exigen que los jueces dominen reglas de razonamiento lógico algunas posturas no sé si aquí se han analizado sostienen que los jueces digamos que la motivación que expresan los jueces es posterior a su decisión que el proceso psicológico por el cual el juez obtiene su decisión no siempre es de un razonamiento lógico sin embargo más allá del proceso cual haya sido deben existir siempre criterios objetivos que pretendan dar sustento racional a las decisiones judiciales la ley mexicana el código nacional exige a los jueces dar cuenta de por qué aceptó determinada situación o por qué no por qué determinada prueba le dio credibilidad y por qué a otra no por último interpretación otro de los aspectos que deben tener las decisiones judiciales es la interpretación conforme a principios constitucionales como dijimos en un estado constitucional de derecho las normas deben ser congruentes con el texto constitucional los derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados son parte de las garantías que el juez debe tomar en cuenta para arribar a conclusiones jurídicas válidas estoy usando el término garantías en término de teoría de la argumentación ellos forman parte del marco normativo aplicable para interpretar los casos en concreto y finalmente se debe abandonar en las decisiones judiciales el paradigma justiciero en el modelo procesal acusatorio las decisiones no deben basarse en criterios subjetivos o en prejuicios del juez los conceptos de peligrosidad temibilidad o el afán de hacer justicia sin sustento legal y probatorio que respalda la convicción judicial es inaceptable incluso la búsqueda de aceptación y credibilidad del conjunto social no justifican resoluciones de corte decisionista que se funden en criterios de justicia de verdad pero sin fundamentación jurídica o sin datos empíricos como reflexión final lo que puedo decir es que la transformación que pretendemos del sistema penal digo yo no sólo del sistema procesal sino del sistema penal mexicano es una transformación que está en conclusión que está en operación digamos que todavía no ha concluido que el nuevo modelo de procesal guarda una mayor coherencia con la concepción de estado de derecho vigente en la doctrina constitucional actual y que en este contexto la actuación judicial y en particular las resoluciones exigen a los jueces habilidades específicas y los obliga a actuar en forma comprometida con cada una de sus resoluciones el juez deberá tener capacidad analítica dominio del lenguaje y de técnicas de comunicación y debate y la apertura de pensamientos necesarios para actuar y en especial para decidir en el marco del proceso penal acusatorio adversarial yo creo que el tema no está agotado yo solamente planteé algunas ideas me parece que es importante la reflexión que hagamos sobre este tema claro escuchábamos recién la propuesta del juicio por jurados quizá en un juicio por jurados la valoración probatoria tenga otras características yo tengo mis reservas respecto a este tema sin embargo creo que en tanto eso no ocurra deben profundizarse sobre no sólo sobre el tema de las inferencias probatorias sino en particular sobre la aplicación en el ámbito penal de los principios que sustentan el sistema penal en el marco de un estado constitucional de derecho en la práctica todavía a los jueces no estoy hablando de la corte estoy hablando de los jueces del día a día de los tribunales de primera instancia la aplicación de principios la resolución de los casos conforme al nuevo modelo la agilidad en el trámite y en las resoluciones es una materia todavía pendiente digamos depende de nosotros de todos los que de alguna manera intervenimos en este nuevo modelo desde la academia desde la litigación desde las instituciones el que ello sea una realidad muchas gracias muchas gracias a la doctora Solini excelente su ponencia y en función de lo que hemos estado reflexionando estos tres días en nuestras quintas jornadas yo sugeriría de acuerdo a lo que escuchamos en la primera sesión que la maestra debiera incorporar un elemento que en cuanto a los elementos del juez no entrometerse en administración y gestión y concentrarse en lo jurisdiccional porque esa es la función primordial porque muy original permite la delegación en cuestiones jurisdiccionales pero no se toque los problemas de licencias permisos de la secretaria vacaciones de acá no esos temas no se tocan pero si mi secretario puede ayudarme a hacer una sentencia lo que es absolutamente absurdo eso va contra la natura del sistema lo jurisdiccional es competencia exclusiva de lo que sucede dentro de la sala de audiencia todo lo demás no le compete al juez perdón bueno rápidamente el sigue el doctor Sergio Suárez Daza doctor en derecho doctor en ciencias jurídicas penales catedrático de NACIP presencia de NACIP importante bueno asesor jurídico adelante Michael gracias gracias está acompañando buenas tardes agradezco mucho la invitación a los anfitriones de este evento es un honor verdaderamente compartir la mesa con tan distinguidas juristas y juristas y jurisconsultos que la verdad es un placer estar escuchando lo que se ha estado invirtiendo a lo largo de estas jornadas que son semillas que se van sembrando que a su tiempo darán el fruto respectivo quiero charlar el día de hoy precisamente sobre un tema que lo particular me apasiona muchísimo el tema de la delincuencia organizada la delincuencia organizada es un delito omnipresente se encuentra prácticamente en todos los ámbitos de la vida sin embargo cuando nosotros hablamos de la delincuencia organizada podemos verlo desde diferentes enfoques y es muy importante centrar el método para ubicar el objeto de estudio y de esta manera arribar a conclusiones que nos permitan literalmente tener una visión hacia donde tenemos que ir encaminando los esfuerzos cuando nosotros hablamos de delincuencia organizada podemos verlo desde diferentes aspectos un aspecto de carácter económico un aspecto de carácter social un aspecto de carácter político pero por supuesto también de manera jurídica en esta ocasión solamente me voy a referir a los aspectos de carácter jurídico sin omitir por supuesto o sin desatender en lo absoluto los aspectos de carácter social bien sabemos que una sociedad en donde se encuentra una porosidad en donde no hay presencia en ocasiones del estado es factible que se vaya generando una serie de caldos de cultivos propicios para la delincuencia organizada realmente es una cuestión muy fácil hablar de honestidad de virtudes cuando se tiene el estómago satisfecho pero cuando se carece de lo mínimo indispensable las cosas cambian por completo las coordenadas de la vida van ubicando precisamente estos aspectos sociales que debemos atender no podemos justificarlo pero si podemos entender ciertos factores que se van generando y que a la postre se van convirtiendo verdaderamente en un lastre para la sociedad me voy a referir exclusivamente al ámbito jurídico para tal efecto quiero que ubiquemos cuál ha sido la evolución de la delincuencia organizada desde la perspectiva constitucional resulta que en 1993 por primera ocasión se incorpora el término delincuencia organizada por aquella época no había absolutamente ninguna referencia a qué es a lo que deberíamos entender por delincuencia organizada literalmente solamente se hacía referencia a la duplicidad del plazo constitucional eso generó muchísimos conflictos al plazo constitucional me estoy refiriendo al plazo que tenía el agente del ministerio público para llevar a cabo la investigación de 48 a 96 horas hasta ahí se acotaba precisamente la actividad que mencionaba la constitución es hasta 1994 precisamente cuando se incorpora en el código federal de procedimientos penales el término delincuencia organizada y que dicho sea de paso el concepto que se tenía en aquel entonces era mucho más preciso que el que se tiene incluso en la actualidad porque hablaba de jerarquías hablaba de una organización perfectamente armonizada y es precisamente hasta el 7 de noviembre tres años después 7 de noviembre de 1996 cuando se crea la ley federal contra la delincuencia organizada legislación que a la fecha ha sufrido cambios y que por supuesto se pretende estar en sintonía con el proceso acusatorio el paradigma del proceso acusatorio como lo es prácticamente el paradigma jurídico en el cual hoy nos encontramos es el respeto a los derechos humanos y entonces es importante mirar si la delincuencia organizada es compatible precisamente el análisis de la delincuencia organizada procesalmente hablando es compatible con estos paradigmas procesales que nos impone el proceso acusatorio de esta suerte tenemos que ver que esta reforma que se ha gestado recientemente trata de ir incorporando algunos rubros sin embargo no deja de tener algunas connotaciones del pasado dicho sea para ejemplificar podemos ubicar el artículo 40 en donde tenemos una situación muy particular nos dice el artículo 40 de la ley federal contra la delincuencia organizada para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado el juez valorará prudentemente o sea aquí faltó nada más que le pusieran y con cuidado o sea cómo va a valorar prudentemente o sea prudentemente y con cuidado tiene que ser fundado y motivadamente ¿no? bueno dice que va a valorar prudentemente la imputación que hagan de los diversos participantes en el hecho y de más personas involucradas en la averiguación previa o sea seguimos hablando de averiguación previa cuando se supone que ya mutamos precisamente esta figura estas reformas no tocaron este apartado precisamente de la valoración de la prueba son situaciones que de suyo conllevan lo que han venido hablando los compañeros en cuanto a la necesidad de argumentación la argumentación viene a ser precisamente este cemento con el cual vamos pegando las piezas probatorias vamos pegando precisamente todos esos elementos que en su oportunidad van a permitir van a permitirle al juzgador verificar si ese hecho que se está presentando como un hecho delituoso realmente constituye en un delito otra situación que podemos apreciar en este artículo es el hecho que hace referencia a los elementos del tipo penal está confundiendo el legislador tipo penal con delito una persona fácilmente puede ubicarse en una situación de un tipo penal en la tipicidad pero no por eso quiere decir que esa conducta sea antijurídica o que se la podamos reprochar pensemos por ejemplo en el caso de una persona que es detenida a bordo de un camión en donde llevan personas secuestradas en donde llevan incluso droga estamos ubicando a una persona que está precisamente en una serie de actividades de la delincuencia organizada por ese simple hecho podemos decir que se constituye el delito de delincuencia organizada por supuesto que no qué sucede si en un momento determinado la persona es un agente infiltrado en los términos de la propia legislación es una situación que de suyo tendría que ser analizado de una manera eminentemente objetiva de tal manera que fíjense en 1993 teníamos solamente el concepto a la fecha podemos ver por lo menos 15 figuras jurídicas que tienen relación con la delincuencia organizada desde la óptica eminentemente constitucional partiendo del arraigo ubicamos el arraigo afortunadamente hoy en día la figura del arraigo ha tenido una menor práctica una época en donde las personas pasaban frente a seido preguntaban la hora y solamente por eso los arraigaban no había un parámetro constitucional para poder arraigar a una persona bastaba con que preguntaban la hora y bueno la pregunta que se hacía era y como para qué quieres saber la hora no quieres saber demasiado con eso es suficiente era una situación una práctica que se llevaba hoy en día esto ha disminuido la situación es que ahora cuando se dice que el sistema el sistema acusatorio es muy garantista tenemos que mirar que una persona puede estar privada de la libertad durante todo el plazo de la investigación y está exclusivamente para ser investigada que ese era un tema que se manejaba precisamente como crítica al Estado mexicano de la figura del arraigo bueno pues sigue estableciéndose precisamente esta figura todavía la duplicidad del plazo ya lo lo platicamos hace un momento la intervención de comunicaciones privadas la reclusión de la reclusión preventiva de una manera oficiosa la restricción de comunicaciones las medidas de vigilancia la presión preventiva oficiosa la suspensión del proceso junto con los plazos para la prescripción la reserva del nombre y datos del acusador los beneficios a favor del inculpado procesado que logren aportar elementos para la investigación y en su momento para los efectos de que se sentencien a las personas faltaría y nada más poner siempre y cuando viva la recepción de la publicidad el valor probatorio de las actuaciones realizadas en la fase de investigación cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas esta situación es muy importante ¿por qué? porque de primera instancia podríamos pensar que bueno de esta manera el agente del ministerio público podría reservar la situación para los efectos de que no se presenten las personas en la etapa de juicio nada más que es una carga que tiene el agente del ministerio público que tiene que demostrar si efectivamente existe este riesgo para las personas y si verdaderamente no se encuentran en posibilidades de acudir a juicio un tema importante sobre este rubro es atender a que en un momento determinado la prueba o la defensa tiene control de la prueba específicamente siempre y cuando pueda llevar a cabo el contrainterrogatorio esta figura en su momento puede ser analizada desde la perspectiva del pacto de San José en donde se establece precisamente que la defensa tiene derecho al acceso de toda la prueba la extinción de dominio la reserva de la competencia a favor exclusivamente de la federación para atender cuestiones de delincuencia organizada todos estos rubros como pueden apreciar ustedes son limitadores a derechos humanos nada más que hay un punto muy relevante que debemos atender estamos hablando de delincuencia organizada estamos hablando de un tema en donde lo que está en juego es el bien jurídico que en este caso estamos hablando de lo que es la seguridad del estado esto conlleva como consecuencia una temática muy particular si bien es cierto hay restricción a los derechos humanos tenemos que ubicar que esta restricción tiene que ser de una manera muy prudente muy objetiva bien se decía hace un momento en el tenor de que nos volvimos expertos en lo que es lo relacionado a la litigación salvo la mejor opinión de los compañeros de ustedes pienso que la parte fundamental del sistema acusatorio está en la investigación si no llevamos una investigación de manera objetiva adecuada se corre el gran riesgo de estar violentando derechos fundamentales y los derechos humanos los derechos fundamentales tienen como principal propósito brindar legitimidad a la investigación como consecuencia de ello cuando se lleva a cabo investigaciones al margen del respeto a los derechos humanos las investigaciones están literalmente sesgadas son situaciones en donde no podemos hablar de objetividad y cuando hablamos de objetividad la propia legislación nos impone que se tienen que atender a los elementos de cargo y de descargo dicho en otras palabras podríamos hablar de que se tiene que atender tanto a los elementos positivos como a los elementos negativos del delito de esta suerte cuando nosotros estamos hablando de una investigación inclusive para los efectos de la delincuencia organizada no podemos perder en lo absoluto esos niveles de objetividad el bien jurídico reitero es la seguridad del estado en tal razón es necesario establecer reglas especiales de procesamiento por eso es que se justifica de una manera constitucional esta limitación a los derechos fundamentales de ahí que en un momento determinado permítanme ser enfático en esto la investigación cobra un sentido totalmente fundamental dentro del sistema penal se van a crear subsistemas normativos en este caso estamos hablando de una reglas de procesamiento muy particular que es lo que le da sentido al artículo 7 de la propia legislación de la propia ley federal contra la delincuencia organizada los procedimientos que se sigan por delincuencia organizada se desahogarán de conformidad con lo previsto en el código nacional de procedimientos penales en lo que no se oponga a lo previsto en esta ley estamos creando un subsistema dada la naturaleza precisamente del bien jurídico que está en juego estamos en presencia de un tipo penal que es de peligro un tipo penal que incluso es de peligro abstracto en donde hay un adelantamiento en cuanto a la protección del bien jurídico como consecuencia de ello el estado tiene la obligación de ser muy puntual de ser muy pulcro al momento de llevar a cabo esta investigación y en el momento de llevar a cabo también la correspondiente argumentación por parte de la gente del ministerio público ¿por qué? porque vamos a ubicar como tipo fundamental como tipo base el artículo 2 de la ley federal contra la delincuencia organizada cuando nos dice cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada si nosotros hacemos el análisis de este tipo penal vamos a ubicar lo siguiente la reunión de tres o más personas la reunión de tres o más personas por sí mismo constituye una conducta antijurídica eso es incluso hasta un derecho fundamental ¿en dónde está el punto medular que se organicen y que tengan como fin? si estamos ante un derecho penal de acto porque el Estado mexicano tiene un derecho penal de acto es decir se va a sancionar lo que se hace no lo que se piensa ¿qué sucede entonces ante este tipo penal? la persona se va a reunir y tiene el propósito y aquí es donde cobra sentido lo que los compañeros han estado mencionando ¿por qué? porque la argumentación es fundamental si nosotros analizamos el esquema de cómo es que ahora llevamos a cabo la investigación en el proceso acusatorio que algo que nos nos trajo como una gran aportación esta coyuntura es que tenemos que ser un tanto más diligentes al momento mismo de estar llevando a cabo una investigación tanto por parte de la defensa como por parte de la gente del ministerio público no sé si estarán de acuerdo conmigo Eduardo tú que hablabas precisamente sobre la adecuada defensa yo reflexionaba en este momento una adecuada defensa podría ser un abogado que tenga conocimiento de derechos humanos que tenga conocimiento de teoría del delito que conozca por supuesto proceso que conozca de lógica que por supuesto conozca de argumentación eso sería más o menos la idea de una adecuada defensa pero en contraposición también el agente del ministerio público como órgano técnico debe de tener como mínimo esas herramientas porque de lo contrario vamos a empezar a fabricar delincuentes y esta situación va a ser bastante fatídica si decía hace un momento que el paradigma fundamental de los derechos humanos perdón el paradigma del proceso acusatorio son los derechos humanos y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de ética una investigación que no se lleva de acuerdo a las reglas éticas sería una situación verdaderamente fatídica no solamente para el agente del ministerio público que va a juicio a presentar una exposición ante el juez sino sería una vergüenza para la institución para el Estado mexicano estar literalmente enjuiciando a personas con una serie de elementos totalmente fatídicos esta temática conlleva entonces la situación de ubicar el respeto a los derechos humanos podríamos poner la lámina en donde podremos ubicar que este sistema como tal es acorde con estos acuerdos de carácter internacional de los cuales el Estado mexicano es parte porque se facilita literalmente algunas de las diligencias que han sido recomendadas por las Naciones Unidas lo que se conoce como la Convención de Palermo las cuestiones para operaciones con recursos de procedencia ilícita es importante que tengamos en consideración que es viable esta temática vamos como tal acordamos a nivel internacional ciertas figuras y que ahora con el proceso acusatorio las podemos llevar a cabo lo que sí es importante es atender a la objetividad de la investigación muchísimas gracias por su atención gracias por escucharme muchas gracias doctor Suárez por su interesante ponencia y pasamos a nuestra última participación de la doctora Gabriela Capó Ramírez tiene 16 años de experiencia en temas de reforma penal derechos humanos gobernabilidad políticas públicas cooperación internacional y gestión de proyectos con un alto nivel de complejidad anteriormente dirigió el portafolio de proyectos de derechos humanos y justicia de la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID en el ámbito académico cuenta con un diploma en derecho por la BBP University College en Inglaterra y un MBA en servicio público por la universidad de Berbigan también en Inglaterra es licenciada en ciencias políticas y administración pública por la universidad nacional autónoma de México y actualmente estudia el doctorado de derecho en el instituto de investigaciones jurídicas nuestra casa que estamos hoy día presentes tiene la palabra Mara buenas tardes primero que nada pues muchas gracias al instituto de investigaciones jurídicas por la invitación a la doctora Patricia González al doctor Jorge Whitker y pues es un gusto y un verdadero privilegio compartir la mesa con todos mis colegas hace un rato el maestro Eduardo Martínez decía que lo habían puesto en aprietos porque le había tocado exponer después del doctor Estrada y bueno pues creo que a mí me tocó estar en mayores aprietos todavía cerrando especialmente después de tan buenas participaciones y en ese sentido pues lo que busco con mi ponencia es espero complementar mucho de lo que dijo el doctor Estrada y el maestro Martínez Bastida en relación al tema de la defensoría pública en el ámbito del sistema acusatorio bueno creo que va a quedar un poco pequeñito pero básicamente esta primera parte de la ponencia la quiero dedicar a hacer una revisión muy rápida y a dar un panorama de los instrumentos internacionales que protegen el derecho a la defensa y al defensor solamente como una forma de sentar las bases para la discusión y los puntos que posteriormente voy a presentar el primer instrumento que menciono es la declaración universal de los derechos humanos particularmente los artículos del 8 al 11 al onceavo en donde se establecen pues los derechos que tienen las personas con respecto a los recursos efectivos en tribunales nacionales a contra la detención arbitraria al juicio público y a la justicia con un tribunal independiente imparcial y también a la presunción de inocencia el segundo instrumento a mencionar sería el pacto internacional de derechos civiles y políticos aquí particularmente me concentraría en el artículo 14 que no voy a ir uno por uno porque en mucho repiten los instrumentos repiten los principios que están establecidos ahí pero bueno particularmente en el artículo 14 pues también volvemos a hablar de una igualdad entre los tribunales volvemos a hablar de la presunción de inocencia y también hablamos de garantías mínimas de las que se debe de tener durante un proceso el siguiente instrumento sería la convención americana sobre derechos humanos aquí particularmente me enfocaría en el artículo 8 en lo que respecta a las garantías judiciales y nuevamente hablamos de presunción de inocencia y aquí ya empezamos a hablar de aspectos que tienen que ver con el derecho a la defensa y el derecho al defensor aquí por ejemplo hablamos de la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa hablamos del derecho del imputado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor y del derecho irrenunciable a ser asistido igual a un defensor proporcionado por el estado que sea remunerado o no según la legislación interna si el inculpado no pudiera defenderse por sí mismo o no defendiera o no o no designara a un defensor me refiero también a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos o las que también se conocen como las reglas Nelson Mandela específicamente la sección 6.3c que habla de las personas que están detenidas o en espera de juicio en donde particularmente me concentro en la regla 111 la regla 119 y la regla 120 que hablan de los derechos que tienen las personas que están detenidas que todavía no han sido sentenciadas a nuevamente gozar de presunción de inocencia a que se les conceda el tiempo para preparar su defensa y pues a tener el contacto con ese asesor o defensor el siguiente instrumento internacional serían los principios básicos sobre la función de los abogados particularmente en las secciones que hablan sobre las salvaguardias especiales en asuntos penales y pues ya para terminar con esta parte del contexto internacional únicamente enlisto otros instrumentos internacionales como son el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión la declaración de van Gogh perdón de van Gogh de alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal o la declaración del salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales particularmente los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo de evolución de aquí pasaría y no me voy a detener mucho porque mis colegas realmente ya hablaron sobre el tema a lo que se refiere a dos instrumentos jurídicos fundamentales en el tema en el contexto nacional que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y el código nacional de procedimientos penales el maestro Martínez Bastida ya los mencionaba al inicio de su presentación él hablaba sobre por ejemplo el artículo 17 y bueno en esta ponencia yo también me refiero a lo que es el artículo 20 particularmente a los derechos que tiene toda persona imputada en un proceso aquí también pues se mencionan lo que son los principios del proceso y en un momento me voy a referir más a detalle en ese punto por lo que respecta al código nacional de procedimientos penales aquí particularmente me referiría al título 2 que habla sobre los principios y derechos en el procedimiento y específicamente al capítulo 1 que habla de los principios en el procedimiento detalle el principio de contradicción que es fundamental cuando empezamos a hablar del rol de la defensa y de la fiscalía en el sistema acusatorio el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 10 del código nacional de procedimientos penales el principio de igualdad entre las partes el principio de juicio previo y de debido proceso y de nuevo la presunción de inocencia para toda persona que haya sido imputada y que aún no sea sentenciada y también quisiera concentrarme en el capítulo 2 que habla de los derechos en el procedimiento particularmente en el artículo 17 que habla del derecho a una defensa y a una asesoría jurídica que sea adecuada e inmediata y habla de cómo la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado y también pues define lo que se entiende por defensa técnica que es algo que los colegas que me precedieron pues también ya trataron durante sus presentaciones aquí quisiera empezar a hablar del estado actual de la defensoría penal pública y aquí es donde mi presentación y mi ponencia pues se va a concentrar en hablar ya aspectos muy específicos de este estado actual de la defensoría de la defensoría pública esta ponencia está basada en una investigación que actualmente estoy llevando a cabo que tiene como objetivo definir cuál es el modelo que debe de tener o cuál sería la propuesta de modelo que debería de tener la defensoría pública en México con miras a cumplir con su rol dentro del sistema penal acusatorio y aquí yo rescataría pues lo que dice justamente el sistema respecto al derecho a la defensa el derecho al defensor el derecho a una defensa profesional a garantizar el debido proceso a garantizar el principio de contradicción y a garantizar la igualdad procesal que son todos principios que ya vimos que están incluidos dentro del marco internacional y también están incluidos dentro de los instrumentos fundamentales que tenemos en el estado mexicano como son la constitución y el código nacional de procedimientos penales y aquí pues la pregunta es qué tiene que tener la defensoría pública qué debe de hacer cómo debe de estar constituida qué debe de considerar para poder cumplir con su rol de acuerdo a lo que ya señalábamos en este nuevo sistema entonces solamente voy a mencionar de forma muy rápida el aspecto metodológico la nota metodológica con respecto a esta investigación se centra en datos los datos que yo voy a presentar básicamente son datos del 2016 esto lo explicaré en un momento porque nos enfocamos en los datos del 2016 son datos que corren del mes de enero del 2016 a octubre del 2016 fueron obtenidos por medio de una solicitud de información que se realizó a todos los estados a los 32 estados de la república pero en los cuales pues únicamente respondieron aproximadamente 18 estados sin embargo tenemos información concreta para 16 estados porque llegan a haber algunas variaciones de que aunque fueron 18 estados no todos contestaron todas las preguntas entonces hay un rango de entre 18 y 16 estados lo que se preguntó a estas defensorías tiene por objeto entender cuáles son las condiciones bajo las que están operando actualmente condiciones relacionadas o que afectan el desempeño de las defensorías y los principales retos que enfrentan pues derivados de estas condiciones aquí nada más quiero mostrar muy brevemente un cuadro que define y establece los años en que se realiza la implementación del sistema penal acusatorio en los 32 estados del país como podemos ver realmente la implementación se concentró en los años 2014 y 2015 aquí me regresaría a lo que yo comentaba sobre que los datos que estoy presentando y los datos que les fueron solicitados a los estados se concentraban en los años 2014 2015 y 2016 que son los que estoy presentando el día de hoy y esto es debido a que pues la mayor parte de los estados o por lo menos casi el 50% de ellos no tenían datos previos al año 2014 porque todavía no habían empezado la implementación del sistema en muchos de los casos hay estados que tampoco pudieron proporcionar información para el 2014 porque pues tampoco habían empezado o concluido su implementación en al menos un distrito judicial aquí tenemos una tabla en la que se concentra la información respecto a los estados que sí respondieron estos 18 estados que respondieron las solicitudes de información en donde concentran ellos la información de a qué poder pertenecen en cada en cada uno de los estados a qué poder pertenecen por ejemplo vemos que en el poder ejecutivo pues está Colima Guanajuato Michoacán Morelos Nuevo León Puebla Querétaro Sonora Tlaxcala y Zacatecas y que del poder judicial dependen las defensorías de Chihuahua Coahuila Estado de México Guerrero Quintana Roo y Yucatán a pesar de que la pregunta pues podría parecer sencilla y que bueno evidentemente podemos acceder a la información por parte por vía de los sitios web y de las páginas y esto es solamente un dato indicativo no responden la pregunta por ejemplo los estados de Campeche y de Jalisco ya en lo que se refiere a estas cifras que yo comentaba para el año 2016 pues empezamos con el total de defensores que hay en cada uno de los estados que sí respondieron y pues los que más nos llaman la atención son los estados de Nuevo León Estado de México Guanajuato y Chihuahua por el número esta gráfica sería simplemente por el número de defensores que presentan y por el otro lado pues los estados de Jalisco Sonora Campeche y Tlaxcala por estar justamente en el otro lado del espectro con un número mucho menor de defensores que por lo menos es la información que reportan las defensorías cuando revisamos cuáles son los estados que están como hasta arriba en el número de defensores pues vemos que corresponden o tienen una lógica con respecto al índice delictivo en los estados y que también tienen una lógica con respecto a las poblaciones que están atendiendo en algunos de ellos aquí por ejemplo bueno es el mismo total de defensores simplemente desagregados por género y aquí lo que identificamos es que en realidad hay un buen balance en términos de defensoras y defensores trabajando en las diferentes defensorías públicas con excepción de el estado de Jalisco en donde sí identificamos que hay un 80% de defensores hombres contra un 20% de mujeres es el único estado que presenta una variación más significativa posteriormente tenemos lo que es el total de defensores desagregados por nivel de escolaridad aquí se da una cosa interesante que en este caso ya me llevó a una solicitud adicional a la información porque el número de defensores que reportan cuando hablan de la escolaridad no checan con el número total de defensores que reportan por género o total eso se puede explicar probablemente simplemente por un error donde hayan decidido incorporar a toda la plantilla de personal de la defensoría o pues aquí sería donde sería interesante saber por qué hay esas variaciones no ocurre en todos los estados las variaciones pero sí ocurre en 10 de los 17 estados que respondieron aquí perdón ok otra cosa que llama la atención en términos de la escolaridad es que Guanajuato seguido por Sonora y Nuevo León son los que tienen el mayor número de defensores con grado de maestría y Morelos es el único estado que no reporta defensores que tengan maestría o doctorado y perdón sí esto ya lo había comentado el estado de Guanajuato es el que presenta el mayor número posteriormente tenemos una tabla que sintetiza los mecanismos para la asignación de casos en los estados que respondieron y lo que salta aquí o llama más la atención es que básicamente hay como un empate entre los entre que predomina el sistema de turnos o el sistema de roles en los estados que respondieron vemos algunas cuantas excepciones como por ejemplo una unidad de gestión interinstitucional o un coordinador de área que es quien designa los cómo se asignan las carpetas en el estado de Querétaro pero mayoritariamente lo que vemos es que predominan sistemas de turnos o sistemas de roles ahorita estoy justamente checando con los estados que expliquen más a detalle qué entienden ellos por sistema de turnos qué entienden ellos por sistema de roles y también cuáles son las implicaciones de esos sistemas de asignación en términos de si es el mismo defensor quien lleva el caso desde el inicio del proceso hasta el final porque también sabemos que hay algunos estados en los que esa situación no se da y digamos que el caso o la carpeta se designa por etapa procesal entonces esta segunda solicitud de información pues también va a arrojar información muy interesante con respecto a los sistemas de asignación comparados con qué defensor está asignado al caso en qué momento esta bueno pues es una de las gráficas que yo considero como más interesantes para darnos pautas sobre los retos que puede enfrentar la defensoría pública actualmente y es la gráfica que corresponde al número de casos ingresados en la defensoría pública aquí tenemos al estado de méxico con un número reportado siempre sujeto a revisión de 70 mil 621 casos el número del estado de méxico rebasa el total agregado de los otros estados o sea si sumamos los otros estados y en un momento les doy el dato si sumamos a todas las a todos los estados juntos nos dan un total de 62 mil 117 casos esto repito para el año 2016 entre enero y octubre pero si vemos exclusivamente el dato del estado de méxico pues tenemos que ellos solos están manejando más carpetas de investigación que el resto de los estados que respondieron un dato adicional que es importante mencionar con respecto al estado de méxico es que si nos vamos por números simples pues al tener ese número de carpetas de investigación y aquí me voy a adelantar a lo que es la gráfica de carga de trabajo por defensor pues tenemos que cada defensor en el estado de méxico está revisando 465 carpetas seguidos por jalisco con 307 carpetas y morelos con 258 carpetas si nos concentramos específicamente por cuestiones de tiempo en el caso del estado de méxico pues veríamos que en el 2016 cada defensor llevó un promedio de 1.9 casos solamente si consideramos los 240 días hábiles en el año el otro día yo presentaba estos datos con algunos colegas y me decían que pues aquí era importante también considerar que fundamentalmente estamos hablando de casos de flagrancia y estamos hablando de casos pues obviamente en la audiencia inicial sin embargo sí considero que es muy importante no por eso soltar el dato porque sí nos puede hablar de potenciales problemas o de potenciales distorsiones en la calidad del servicio que los imputados o pues sí que los imputados pueden estar recibiendo por parte de sus operadores en este caso del defensor y que esto pues también se tiene que ir leyendo en relación a otras de las cifras que hemos ido identificando con respecto a incidencia delictiva cantidad de población etcétera aquí es una una tabla que ahorita les enseño graficadas que habla de el tiempo promedio que existe entre que el defensor público recibe la carpeta de investigación por parte del ministerio público y que tiene lugar la audiencia inicial y otra vez pues me concentro en el caso del Estado de México la respuesta proporcionada nuevamente pues estos son datos que tenemos por parte de las instituciones mismas nos dicen que la reciben cinco minutos antes en el Estado de Guerrero nos dicen que la reciben 30 minutos y bueno ya posteriormente Coahuila, Tlaxcala, Morelos ya empiezan a hablar de un promedio de una hora que reciben la carpeta una hora antes de la audiencia y bueno después tenemos casos como Michoacán que nos reporta un mes para recibir la carpeta lo cual también pues suena como una cantidad excesiva pero pues nuevamente estos son datos reportados yo estoy ahorita en un proceso de una segunda revisión de los datos para asegurarnos también de que no se trate de errores al reportar estos son los datos ya en minutos ya no tomándolos por mes ni por horas sino por minutos y está graficado aquí vemos que si tomamos todos los estados que contestaron pues el tiempo promedio en horas para verlo un poco más fácilmente se va a 67 pero esto es porque Chihuahua y Michoacán elevan mucho o alteran mucho lo que es la tabulación y por eso pues también acá presento otra gráfica donde ya no se incorpora esos dos estados para poder tener un panorama más realista de lo que correspondería a los otros estados y aquí pues vemos un promedio en horas de 16 horas pero para recibir la carpeta sin embargo pues tenemos seguimos teniendo el caso del Estado de México Guerrero Tlaxcalamoros y Coahuila que pues son los que los que nos los que nos deben de me parece que de preocupar específicamente al Estado de México si consideramos el número de carpetas de investigación cuánto tiempo antes lo están recibiendo el número de carpetas que está llevando cada uno de los defensores posteriormente ¿cómo voy de tiempo? bien posteriormente tenemos lo que es la cifra de pendencia y aquí pues vemos que son los casos que la defensoría tiene digamos que rezagados a enero del 2016 aquí pues el que brinca particularmente es el Estado de Nuevo León lo cual en el caso particular a mí me llama la atención porque pues Nuevo León ha sido identificado como una de las defensorías más fuertes inclusive su ley de la defensoría pues fue tomada como ley modelo y aquí pues yo tengo la curiosidad de contrastarlo con información para 2014 2015 para ver si hay algo en particular que exacerba la cifra en el 2016 donde también sabemos que posee un cambio político y que se podría estar afectando las cifras o si simplemente pues se trata de una cifra que se ha mantenido constante o si hay características particulares que estén afectando ese dato en particular y aquí me voy a brincar una gráfica y me voy a ir a un dato que sí corresponde al 2015 que son el porcentaje de sentencias absolutorias y condenatorias en estos estados el estándar internacional nos habla que deberíamos estar más o menos en un promedio del 90% entonces pues esta gráfica nos permite ver que hay algunos estados que están más cercanos a ese estándar internacional mientras que pues hay otros que están todavía como mucho más lejos de estar ahí por cuestiones de tiempo me voy a adelantar ya a lo que sería la última gráfica que es una tabla que muestra los mecanismos por los cuales se resolvieron los procesos en los estados que nos respondieron y donde se considera la suspensión condicional del proceso el acuerdo reparatorio y el juicio oral y bueno pues aquí por ejemplo vemos que Guanajuato sí tiene una cifra muy significativa de acuerdos reparatorios junto con el estado de Querétaro y pues bueno me quedaría como con esos dos datos por meras cuestiones de tiempo esto evidentemente nos da todavía para muchísimo análisis más es solamente presentar como una fotografía muy rápida y muy general de algunos aspectos pues que debemos de considerar y aquí yo quisiera cerrar mi participación hablando de y retomando dos de los puntos que ya dieron ponentes en esta mesa el primero sería el que daba el maestro Martínez con respecto a que la defensoría también debería de ser aquella que sabe defender al nuevo sistema y el segundo punto que yo retomaría sería el que hacía la doctora Solini con respecto a los riesgos de que se repita lo que sucedió en el viejo sistema en este nuevo sistema y yo quisiera unir esos dos puntos para decir que me parece que a nivel de instrumentos jurídicos pues tenemos una defensoría o estamos estableciendo principios que son muy importantes para la defensoría y que no teníamos en el sistema inquisitivo como son por ejemplo el derecho a una defensa profesional el establecer que los defensores deben de ganar lo mismo que debe de ganar un ministerio público el hablar de el principio de contradicción al establecerse el sistema perdón el principio de contradicción en el nuevo sistema y como realmente estamos ante una oportunidad de que los defensores puedan cumplir propiamente con el rol que deberían de tener en un sistema penal que era algo que no sucedía en el anterior sistema entonces tomando en cuenta esto tenemos digamos que la mesa puesta para contar con una defensoría verdaderamente de primer nivel que responda a las necesidades de los imputados en México sin embargo yo me preguntaría si realmente tenemos una congruencia entre ese marco jurídico tan bien vamos mejorable pero bien planteado contra la realidad de las instituciones y las realidades que están viviendo en el día a día y que podemos ver pues a través de las diferentes datos que yo les fui proporcionando y creo que es donde deberíamos de estar poniendo la atención revisar pues cuáles son las defensorías que necesitan un mayor apoyo probablemente también por el tiempo que llevan operando identificar cuáles son las mejores defensorías y cuáles son las mejores prácticas que pueden ser compartidas y pueden ser socializadas con los diferentes estados y que realmente pues esto sea un ejercicio de compartir conocimientos de compartir experiencias pero con miras a que realmente todas las defensorías puedan cumplir con un estándar mínimo de operación y bueno pues idealmente muchísimo más que mínimo que pues nos ayude nuevamente a cumplir con el derecho a la defensa al defensor a una defensa profesional y a una igualdad procesal y a garantizar el debido proceso yo con eso cerraría mi participación muchas gracias muchas gracias muchas gracias maestra Gabriela Capó por traernos información tan directa del proceso eso o sea tendríamos que buscar la forma y es un poco lo que hemos conversado con la doctora Patricia González como perspectiva de acá del instituto el medir el comportamiento de los operadores porque esa es la única forma de graficar y de emitir una opinión fundada esto que trae la maestra Capó es muy interesante respecto a el papel el número la eficacia la presencia en todas las entidades federativas de un sujeto tan importante un operador tan básico como es el defensor bien muchas gracias maestra por su excelente colaboración ahora procedemos a las preguntas respuestas de preguntas que nos han enviado la seguridad del estado está por encima de los derechos humanos o por encima de la seguridad nacional cuando hablamos de delincuencia organizada tenemos que ubicar que la delincuencia organizada es la excepción desafortunadamente vivimos en México o hemos hecho en México de la excepción la regla y esa es una situación verdaderamente lastimosa por eso es que se ve esta temática de la delincuencia organizada tan potencializada y entonces bajo esta óptica tendríamos que mirar que cuando hablamos de esta excepción estamos hablando de una circunstancia totalmente limitativa en donde en el caso de la delincuencia organizada debería de tener un tratamiento particular porque se está afectando al estado y cuando hablamos del estado estamos hablando del ente jurídico del territorio de la población del ejercicio del poder estamos hablando del todo y es el estado el que en un momento determinado tiene que resguardar los derechos humanos déjenme ejemplificarlo si me lo permiten de esta manera cuando hablamos pensemos del robo de vehículos es una conducta que cuando le roban un vehículo a una persona se duele en su patrimonio pero cuando un grupo de personas tres o más se organizan y de manera sistemática se dedican a robar vehículos no solamente están afectando el patrimonio de las personas están afectando todo un sistema cuando se habla del secuestro no solamente se priva de la libertad a una persona pero cuando el hecho de que tres o más personas sistemáticamente se encargan de estar secuestrando a personas se está vulnerando el orden jurídico cuando hablamos de delincuencia organizada estamos hablando de un grupo de personas que se sustrae del orden jurídico que se pone en contra del orden jurídico y como consecuencia están atacando a las instituciones están afectando los derechos humanos estas conductas que despliegan están atacando los derechos humanos de las personas en consecuencia el estado tiene que reaccionar de una manera especial en esta tesitura es que podemos justificar este planteamiento o de estas reglas procesales que se tienen que llevar a cabo precisamente para el resguardo de los derechos de toda la colectividad por supuesto el riesgo es cuando el estado se excede en sus funciones excede en sus facultades y entonces empiezan a crear delincuentes ese es el gran riesgo por eso lo mencionaba el reto del estado mexicano es llevar a cabo investigaciones de manera objetiva de esta suerte la temática del proceso acusatorio en estricto sentido lo que nos trajo como consecuencia es la evidencia de las cosas mal que veníamos haciendo investigábamos de una manera que no era objetiva investigábamos de una forma totalmente de una forma improvisada no se tenía una estructura en cuanto a la manera de llevar a cabo las argumentaciones y hoy se están exhibiendo precisamente estos problemas llevándolo al campo de la delincuencia organizada es un gran reto para el estado mexicano en consecuencia tendríamos que mirar a la delincuencia organizada como la excepción y no como la regla muy bien maestra esta es una pregunta para el doctor Rafael Estrada pero como no está la voy a contestar porque aparte creo que puedo contestar dice considera necesario actualizar los planes de estudio para la enseñanza del nuevo sistema de justicia penal porque la argumentación es un tema estructural dentro del proceso penal desde ya que si creo que es necesario de hecho se está haciendo de hecho generalmente por lo menos en los posgrados que se ocupan del nuevo modelo penal acusatorio se incluye el tema de argumentación sin embargo bueno me ha tocado participar recientemente en una comisión para reformar un tema de maestría y precisamente no solo el tema de argumentación también hay que replantear un poco el tema del estudio del proceso penal en sí rescatar muchas figuras la maestra patricia en eso bueno nos orientó a los que formábamos la comisión de rescatar las figuras de la teoría general del proceso y también creo yo reflexionar sobre los cambios nada más voy a hacer un señalamiento este tema de carpeta de investigación por ejemplo y averiguación previa prácticamente se están manejando como sinónimos y entonces caemos en lo que estábamos hablando de volver a hacer una simulación de transformación sin que realmente sea una transformación entonces claro que sí creo que hay que reformar los programas algunos se están haciendo es importante que se imparta argumentación los jueces que están actualmente muchos de esos sobre todo los más los que tienen más edad claro que no tienen formación en ese tema y de ahí la dificultad de golpe tratar de actuar de otra manera para ellos es de golpe cambiar el chip digamos como dicen en fin entonces bueno es un proceso lento lo que no tenemos es que digamos dejarnos vencer entonces el proceso tiene que seguir para que la transformación se dé y no disimular para que no se dé bueno y antes de contestar unas preguntas en lo que dice la doctora Solini hay un tema que es primordial y seguramente ya lo tocaron aquí sino bueno para cerrarlo el problema es que no atendemos a lo que indica el dispositivo 320 el 320 es muy claro todos los datos de prueba que sirvieron para vincular a proceso no pueden ser analizados al momento en que se dicta la sentencia definitiva y ahí se justifica porque hay una investigación complementaria entonces esto nos da la diferenciación entre carpeta de investigación y averiguación previa y ese es el gran problema que no se atiende y vemos en etapas intermedias que se replican medios de prueba que ya fueron análisis del auto de vinculación a proceso y la defensa inadecuadamente no dice nada y vuelven a ser materia de un juicio oral cuando esto ya quedó totalmente agotado y por eso es que no podemos tampoco los defensores ayudar mucho a generar esta diferenciación Bueno Porfirio López me pregunta que si considero que la argumentación es bien enseñada como parte de la defensa adecuada en la escuela de derecho o es la praxis la que obliga a los abogados a llevar una defensa adecuada Bueno son dos dimensiones aquí en la pregunta primero creo que el proceso acusatorio nos está obligando a todos los que somos docentes de la materia a generar nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje ya no podemos llegar con el disente y le decimos proceso penal es esto aprendetelo de memoria el proceso acusatorio se divide en ABC aprendetelo de memoria para formular una imputación tienes que llevar a cabo estos requisitos que te señala tal dispositivo del nacional no hay que decirles bueno a ver se necesita formular imputación que es la formulación de imputación es la notificación que se hace de una investigación que estás desarrollando tal 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 bueno ahora hazlo aquí está una carpeta para que lo hagas y eso nos cambia la manera en que podemos empezar a argumentar con los alumnos aquí está el compañero Víctor Mendoza de la facultad de derecho que forma parte del equipo de litigación que este año obtuvo el cuarto lugar nacional en el concurso de Abarrolinas IPE él ha sido mi alumno en diversas asignaturas y él aprendió a argumentar con esos aspectos prácticos pero los que nos formamos en el sistema anterior ya que tenemos cierta rodada en la vida es el problema ya tenemos un trabajo y conocemos la averiguación previa la preinstrucción la instrucción sabemos de las ampliaciones de declaración sabemos de las juntas de peritos y de repente viene esto de golpe lo lógico es que la nueva forma de argumentar la vamos llevando a cabo en la práctica pero siempre es necesario el bagaje académico teórico tú no puedes llegar a una audiencia de juicio oral creyendo que vas a hacer ampliaciones de declaración al tribunal de enjuiciamiento porque seguramente te va a ir mal entonces son dos dimensiones de esto y aquí hay que trabajar por una parte con los alumnos formándolos de una manera adecuada inclusive el hijo de la doctora Solini Diego Solini también forma parte de los equipos de litigación de la facultad y es un chico con el que también inclusive el equipo de Víctor y el mío pues nos hemos enfrentado en esos juegos de litigación en la facultad pero la lógica es que esto no quede como un ejercicio académico sino que ellos lleven a la práctica lo que aprenden en la facultad y posteriormente pues ustedes estarán invitados seguramente a los siguientes ejercicios de litigación oral la segunda versión de CULP que organiza Diego Solini en donde seguramente participará Víctor los concursos de Abarro, Linasípe, Cal Western que están año con año y ustedes ahí pueden ir viendo cómo alumnos lo hacen extremadamente bien o mucho mejor que luego defensores públicos no hablo mal de la defensa pública o ministerios públicos o asesores jurídicos entonces hay que hacer esto otra pregunta ¿qué características debe poseer la defensa adecuada en relación a la investigación científica de las pruebas en la etapa intermedia? bueno a ver evidentemente ¿qué características tengo que tener yo? yo ahí no tengo que ser perito yo cuando tengo que potencializar con mayor profundidad estos conocimientos es con mi asesor jurídico asesor técnico perdón en la audiencia de juicio oral en la etapa intermedia yo lo único que tengo que tener claridad en este tema es una cosa la cadena de custodia es prueba o no es prueba y entonces usted puede decir sí puede decir no la etapa intermedia usted va a formular una incidencia de exclusión de medio de prueba la cadena de custodia no es un medio de prueba es un medio para autenticar la prueba 227 y 228 de su código nacional el problema es que los defensores que no tienen conocimiento de esta parte técnico-científica dicen su señoría voy a formular incidencia de exclusión de medio de prueba que es la cadena de custodia en dado caso formularía esa incidencia de exclusión de medio de prueba que es la evidencia material la que se levantó y tal por alguna circunstancia que viole derechos humanos o alguna otra causa de exclusión pero lo lógico en todo esto es que la etapa intermedia usted no requiere una característica adicional para que su defensa sea adecuada más que poder determinar que la cadena de custodia no es un medio de prueba sino un medio para autenticar prueba y donde si tiene que tener un mayor bagaje es evidentemente en el juicio oral pero siempre auxiliado por un asesor técnico porque usted no es perito en criminalística y entonces le dicen es que me encontré un goteo hemático de corte dinámico así sabe el perito en criminalística le va a decir ah pues es que iba corriendo la persona por ahí construyo el contrainterrogatorio ya le dio usted una parte es que me encontré un lago hemático es que me encontré que hay una posición de cúbito dorsal ventral lateral derecho izquierdo y eso que es todos son temas técnicos pero alguien aquí al lado le va a decir y obviamente al paso del tiempo medianamente usted comprenderá eso así como se lleva a cabo cuando usted platica con otra persona y literalmente le va a decir pues promueve un amparo esto se resuelve con un amparo así de veras así es lo mismo entonces zapatero a tus zapatos o dice zaffaroni la lógica del verdulero siguiente pregunta de ricardo salgado adentrados en el tema de suplencia en el artículo 461 del nacional menciona que el tribunal de alzada debe pronunciarse sobre agravios expresados por los recurrentes a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales la pregunta es esta suplencia puede aplicarse el artículo 470 fracción cuarta del nacional que habla de la inadmisibilidad del recurso porque carezca de fundamentos de agravios o peticiones concretas mire la tesis que indiqué hace un rato nos exige que existan agravios y que estos sean deficientes en cuanto al análisis de los elementos constitutivos del delito en una sentencia definitiva yo creo personalmente que si estamos pugnando por una defensa adecuada en esos ámbitos materiales técnicos letrados de conocimiento de derechos humanos de conocimiento de criminalística etcétera etcétera yo no tengo por qué esperar a que a mí el tribunal de alzada me suple en deficiencia algo para eso me están pagando y por eso digo que soy un defensor que tengo la capacidad en este momento de llevar un inicial un intermedio un juicio de persona física o de persona moral pero si no tengo la capacidad pues entonces le estaré hablando a la maestra Gaby oye Gaby tú no conoces un defensor porque yo soy Balín la cosa es que no hagamos quedar mal al imputado en el momento procesal que esté transitando en ese momento entonces yo creo que es necesario que expresemos mínimamente los agravios que estos tengan los lineamientos necesarios para que se entra al estudio de los mismos y no en deficiencia de queja venga un órgano jurisdiccional a decir no te preocupes yo sé que tú eres muy malo pero yo soy muy bueno y respeto tus derechos humanos y eso creo que no es el objetivo de un proceso acusatorio y finalmente a Erika Sánchez le agradezco su felicitación ¿Puedo hacer una pregunta a Gaby? ¿Por qué la Defensoría Federal no es lucero? Estoy en meses Ah, bueno ¿Qué tal va a ser a eso? No, sí justamente como medio de contraste para también porque sabemos que son condiciones bien diferentes Ah, ya Sí, va a ser como un poco para contrastar pero eso está está en proceso Bueno, pues le damos las gracias al doctor Sergio Suárez a la doctora Alicia Solini al doctor Eduardo Martínez a la maestra Gabriela Capó y en nombre del doctor Bitker y de su servidora únicamente lo único que nos resta decirles es que están invitados el próximo año a estas jornadas sobre juicios orales y que aquí en las tres jornadas se plantearon básicamente los problemas más graves que presenta ahorita lo que han denominado el proceso de consolidación y bueno tenemos malas noticias todos ustedes saben que nuestros ponentes han puesto sobre la mesa realmente que hay una crisis muy fuerte ahora de tensión entre lo que es el discurso político el discurso del gobierno frente a lo que realmente deseamos los ciudadanos y las ciudadanas de lo que debe ser un sistema acusatorio que realmente funcione que sirva y el mal ejemplo lo está poniendo francamente pues esta gran estructura que es propiamente de la Procuraduría General de la República y que hasta ahorita no ha logrado consolidar su institución o una institución realmente robusta fuerte que finalmente cumpla con los fines del proceso entonces los invitamos veremos cómo avanzamos el próximo año para las sextas jornadas sobre juicios orales y en este momento declaramos formalmente ya cerradas estas jornadas gracias a todos ustedes por su participación muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.